Lo habíais pedido, hoy vamos a hablaros de una gran portátil Game Boy As-Rash. Pues bueno, aquí estamos yo, Ash y Rakal. Y como ya tenemos por costumbre, hacemos vídeos sobre consolas que vosotros votáis en Twitter, en una encuesta que hacemos. Ya hemos hecho de un montón de consolas de Medadrive, de Super Nintendo, de Nintendo 64, de Playstation, de un montón. Y en la última encuesta ganó Game Boy As-Rash. Recordamos, nosotros no elegimos la consola de la que vamos a hablar, o elegís vosotros en una encuesta. Que al final de este vídeo diremos cuáles son las próximas consolas que entran en la siguiente encuesta. Y podréis votar en nuestra cuenta de Twitter, que pongo un enlace aquí en la descripción. Si es que quedan, porque yo creo que en esta encuesta quedaban ya solo tres. Sí, pero siempre se busca algún requisito, siempre se busca algo. Y si se ponen tres nada más, pues se ponen tres nada más. Y si no, da igual, las que queden las vamos a ir hablando de ellas. Bueno, si vamos a hablar de todas igualmente. Pero es que me gusta ese toque participativo, interactivo del público. Y eso mola a las hombreras. A mí me mola de decir, mira, sois vosotros los que elegís. Quedan, por cierto, creo que eran Game Boy y Xbox. Xbox, Wii, también. Bueno, ya es más moderna. Es más moderna, pero ya es retro que tienen sus añitos. Bueno, veremos a ver cuáles metemos. Pues nada, aquí está la que toca hoy. Espérate, espérate, espérate. No vamos a hablar hoy todavía porque tenemos saludos que dan. Sí, pero vienes enseñando a la protagonista. Yo estaría en Boy Advance. ¿Eh? Hay mucho que hablar de ella. Ala, venga, ¿qué pasa con los saludos? Pues eso, tenemos saludos de gente que es muy bien. Como ya sabéis, hay mucha gente que nos dice en los comentarios, saludarme, que me gustan mucho tus vídeos. Y yo agradezco mucho los mensajes porque los leo, pero luego no me acuerdo. ¿Vale? Cuando me tengo que poner a hacer los vídeos y me tengo que acordar los nombres de todas las personas que me decís, Ay, salúdame, pues se me va porque hay mucha gente y yo tengo memoria de pez y no. Así que, si queréis saluditos, está en la descripción, en la descripción hay muchas cosas. Un enlace a un documento compartido de Google donde podéis escribir el saludo y yo lo leo. Aquí en cámara, que es justo lo que voy a hacer ahora. Tenemos saludos. El primero de ellos, ya lo habíamos dicho en otro vídeo, pero como esta persona quería que la saluda en un vídeo de consola y en el otro vídeo no era de consola, lo voy a repetir por si al otro no lo veo. ¿Vale? Pero lo leo. Dice, Buenas, Rakad y Ash. Me llamo Daniel Cea. Me gustaría que me saludaran en algún vídeo. Ojalá en alguno donde hablen de alguna consola. Lo sigo desde que subieron el vídeo opinando de si Sony estaban muertos. Obviamente no es lo que pienso. Me gusta mucho el esfuerzo que hacen para traer análisis tan completos al canal. Yo les mando un gran saludo desde Chile. Pues otra vez te saludo. Pero vamos, hay saludos nuevos también. No te creas que nada más que repetir. Vamos a leer los nuevos. Este creo que es nuevo, pero bueno. Mi canal de YouTube es de espalda. Mi nombre es Julio César. Saludos a Ash y Rakad. Me encanta su canal. Me gusta mucho su habitación. Es genial como un paraíso. Un abrazo para ambos. Dios me los coma. Un saludo para ti también, Julio César. Pues si acaso yo quiero hacer un inciso. Si alguien es la primera vez que ve este vídeo, lo de que Sony está muerto, nosotros decíamos que no. Y este chaval está de acuerdo con que no. Es decir, se refiere a que no estaba de acuerdo con que Sony estaba muerto. Por si acaso, porque a mí me habría pasado. Si yo entraba en un canal nuevo, en un vídeo nuevo y veo eso, digo a dos haters, dos haters. ¿Tú con la camiseta de Mario? Es decir, encima de eso. Que no, que no. Que en ese vídeo hablábamos bien de él. Y de muerto nada. Bueno, otro comentario. Que la verdad es que no sé si esto lo hemos leído ya o no, porque tengo muy mala memoria. Pero yo lo leo igualmente. Dice, hola parejita. Me llamo AhimeSones95. Bueno, es mi nombre de usuario aquí en YouTube. Hace un tiempo que lo sigo. Me encantan sus vídeos y su manera de explicar un tema. Aunque algunos de sus vídeos duran mucho, pero aún así vale la pena verlo. Ya que se meten a fondo y comentan detalles de los temas que tocan. Quisiera que me saludaran. A ser posible en el próximo vídeo de análisis de juegos de Sony. Este no. Este lo voy a tener que repetir en otro momento. Porque, por cierto, están muy buenos los que han hecho hasta ahora Sony 1, 2, 3 en Knuckles. Soy fan de la franquicia de Elif Azul desde pequeño, siendo mi primera experiencia de Sony 1 de Megadrive. Y desde entonces lo he seguido por sus diferentes etapas. Y continuaré siguiéndolo allá donde vaya en el futuro. Y seguiré siendo su fan hasta el fin de mis días. Son arrasajerados, pero lo que digo, pero es así. Entiendo, la verdad. Entiendo. Apoyándolo y disfrutando de sus nuevas y viejas entregas. Saludos desde Argentina y abrazos a los dos. Que segan así, que su canal continúe creciendo. Hablando de Sony. No puedo olvidarme de mencionar a sus rivales en los 90 y ahora amiguitos de parranda. Mario. De cual tengo una pregunta para ustedes que tiene que ver con este icónico personaje de los videojuegos. Como están haciendo la retrospectiva de los juegos de Sony. ¿Tienen pensado también hacer una retrospectiva de los juegos de Mario? Así como un análisis del nuevo juego de Fontanero Super Mario Odyssey. De Mario lo que pasa es que no hemos jugado todos, todos los juegos. Y hay muchísimos. No, porque no conocemos tanto como la franquicia de Sony. Los principales y eso sí. Pero es que hay muchísimas cosas. Entonces, bueno. Podemos hablar de Mario. Se puede hacer de los principales, sí. Claro, de algunos así que mole. Yo de Mario le tengo mucho cariño a muchos juegos, eh. Claro, pero es que encima tiene sus sagas. Que si los Mario Tennis. Que si el Mario Béisbol. Que si tal. Demasiadas cosas. Entonces, jugarlos todos es difícil. Pero lo que es la serie principal plataforma era, pues sí, se podría hacer. A mí me gustan mucho los Mario RPG. Sobre todo los Mario y Luigi. Me encantan. De eso hablaría felizmente. Pero bueno. Que no le echamos de fuera a Mario, eh. De Sonic CD hicimos vía vídeo. No. Pues mira, probablemente sea el próximo de Sonic que hagamos. Y ahí la podremos felicitar. Pues saludar. También. Si yo no me acuerdo, luego yo me pongo a leer aquí. No me acuerdo lo que haya dicho o lo que viene. Sí, probablemente esto lo haya dicho. No, no me suena. Dice que no sé si es parte del mismo comentario o es otra persona. Dice, jajaja, qué grandes son, crack. Unos maestros. Yo creo que es otro. Saludos desde Argentina. A ver cuando nos jugamos un Hombre de la Corp. Pero no dice quién es. Así que no sé si es parte del otro comentario o es algo nuevo. Hombre de la Corp. ¿Por qué me odia? Porque es multi. ¿Yo qué les hice? Bueno, más cosas. Otro dice. Hola, Rackar y Ash. Soy Dark Chris. Saludos desde Argentina. Somos muchos sus fans argentinos, como ya saben. Un amigo apodado El Bandido estuvo viendo sus vídeos y opina igual que Rackar respecto a los juegos que ya no se fabrican. Yo sigo sosteniendo que el Sonic clásico de ahora es una burda para el Sonic clásico real. Y que ese Sonic de antes es el mismo que el moderno. Además de que hablaba hasta en Sonic CD y era mucho más maduro que el de Force. Entonces, ¿no les molesta que al final de Sonic Mania nos quieran hacer ver aún más que el Sonic clásico verdadero y el Sonic clásico nuevo son el mismo cuando no se parecen en casi nada? Por último. Ya probé que pasa al meter la beta de Sonic 2 sobre el Sonic in Aquel. La respuesta la sorprenderá. Si me enojo con el nuevo Sonic clásico es porque yo sigo con Sonic desde la época y para mí fue un insulto lo que hicieron. Esto es muy complejo. La verdad es que yo creo que no es que nos quieran meter que este Sonic nuevo clásico es el mismo de antes, sino que realmente son dos Sonic clásicos. Y lo del cambio de actitud no creo que tenga que ver. A mí, yo te entiendo porque opino lo mismo. Este Sonic clásico que estamos utilizando últimamente no es el Sonic clásico de los 90. En Sonic Generation no se comporta como se comportaba Sonic clásico. Sonic clásico nunca ha sido mudo. Por mucho que nos quieran hacer pensar que es eso, sobre todo por culpa de los críticos y de los haters. Que, ah, el Sonic es malo porque habla. Pues no. Sonic siempre ha hablado. Eso estamos de acuerdo. Y ahora ha dado un vídeo muy largo. Sí, ya lo sé. Lo que vamos a entender ahora. Que sí, que el Sonic clásico este no es el verdadero Sonic clásico, pero que es que da igual porque Sonic es siempre Sonic. Da igual. Puede ser de mil formas distintas. Yo lo que iba a decir es que en Sonic Forces nos van a enseñar por fin que realmente hay dos Sonic clásicos. Hay dos líneas temporales de Sonic. Es que hay dos líneas temporales. Está la línea clásica original y una nueva que se inicia. Que se está haciendo ahora. Que se inicia con Generations. O por lo menos eso es lo que dice el Sonic Team. ¿Vale? O por lo menos eso se inicia una segunda línea clásica. Que es la de este Sonic clásico mudo y raro. Que parece el hijo de Sonic. Pero vamos, siempre Sonic y siempre Sonic. Bueno. Otra cosa. Dice. Hola de nuevo Rakaria. Soy Marcos. Quiero felicitaros por el canal. Y de manera particular desea a Rakar un feliz cumple. Siempre os sigo. Seguís así. Un abrazo chicos. Gracias. Pues eso. Muchas gracias Marcos. Y ya está. Ya no hay más. Ya no hay más. Ya vamos a dar... Vamos a el vídeo Montepío. Pues ala. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Si es el ruido. De hecho que no. Ah. Bueno venga. A ver. Tú quieres contar cosas técnicas y tal ¿no? Sí. Pero vamos a hacer una introducción bonita hombre. Como tú quieras. No hay soltar ahí a la paparrulla técnica. No, yo lo digo porque ella os va a soltar la chapa técnica. Porque es la que controla. La verdad que ya las portátiles de Nintendo son su campo. Y aquí os va a soltar bastante historia y demás. Y bueno. Yo también. Ella también ¿no? Contará un poco su infancia. Mi infancia con la que embollas más. Pues ala empieza por donde quieras. Pero lo suyo es hacer una introducción bonita. Pues empieza por una introducción bonita. Yo te he dicho que empieces por donde quieras. Bueno vale. Por la que embollas van es muy bonita. Es una introducción bonita. Ya está aquí el vídeo de hoy. Ya está. O sea eso ha sido todo. Venga nos vemos en este vídeo. Y hasta la próxima. Yo qué sé tío. Empieza tú y yo te sigo el ritmo. Tú sabes que yo en los inicios soy muy mala. Ves que me dice que quiere ya empezarlo de una forma bonita. Pero no quiere que lo empiece yo. Vamos. Empieza tú. ¿Qué te pasó con la consola? Cuéntame tu vida con ella. Pues es muy bonita la que embollas van. Y me adquiero mucho. Y le mete juego por el culo a la SP. Y por la boca a la normal. Y chupa muchas pilas. ¿Cómo te compraste la consola? En una tienda. Bueno ya veis que hoy está desmadrada. Está despendorada totalmente. Se le está yendo la pinza de un modo espectacular. Vamos a ver por qué la querías y todo eso. ¿No vas a contar tu vida? Sí bueno vale. Sí contó mi vida. Pero es que estoy de cachondeo tío. Tengo ganas de risa. Total que. Que la Game Boy Advance es la sucesora de la Game Boy Color. Pero realmente no es la primera sucesora que tenía la Game Boy. Porque bueno. Nintendo sacó la Game Boy en los 80. A finales de los 80. Y le funcionó muy bien. Pero ya a mediados de los 90. Ya estaba anotando un bajón en venta. Un bajón en tirón. Y querían hacerle una sucesora. Estuvieron trabajando en una sucesora bastante potente. Con una capacidad técnica muy buena. Que se llamaba Proya Atlantis. Pero si por eso se canceló. Yo te digo que tú cuentes tu vida con la consola y tu infancia. Empiezo diciendo que cuente. Te das cuenta. Empiezo diciéndole que cuente los datos técnicos y la historia de la consola y tal. Y no quiere empezar un principio bonito. Digo pues empieza un principio bonito. No porque no sé qué. Digo pues cuenta tu infancia y tu vida con la consola. Y empieza dando los datos técnicos y la historia de la consola. Es que soy así. Sigue, sigue. ¿Qué soy así? Si tú me dices algo con la consola. No sé. Empieza por donde quieras y... Pues si me dices lo que quiero ya no sé. Sigue con lo que estabas diciendo. Fuga. ¿Puedo contar mi vida con la consola? No. Sigue con la historia de la consola. Venga. Bueno, vale. Pues que Nintendo quería ser una sucesora para la Game Boy. Porque se les estaba quedando cortita ya. Y empezó a trabajar en una sucesora. La llamaban Proya Atlantis. Del Proya Atlantis no me quiero meter mucho. Porque... Tiene mucha tela que cortar. Y esto de sobre Game Boy. Solo decir que el proyecto no le fue bien. Estaban intentando utilizar un microprocesador ARM7. Con una velocidad de reloj bastante alta. Y su intención era que fuese capaz de correr juegos de la calidad de Super Nintendo. Pero en aquel momento no lo consiguieron. Así que apartaron el proyecto y empezaron a trabajar en otra máquina desde cero. Que es lo que hoy en día conocemos como Game Boy Advance. Del Proya Atlantis, pues ya tengo que haber mucha tela que cortar. Y lo mismo hago otro día. Un vídeo de estos míos de miércoles. De curiosidades. De curiosidades sobre ella. Porque a mí es una cosa que me fascina. Como me encantan las portátiles de Nintendo. Pues una portátil de Nintendo que nunca llegó a salir a la venta. Que está cancelada. Que los juegos cancelados me flipan. Pues me llama mucho. Pero bueno. No estamos hablando. No está. Este vídeo no es del Proya Atlantis. Es de la Game Boy Advance. Así que vamos a hablar de la Game Boy Advance. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Pues. Cuando quieras. Sí, en ello. Sí, en ello. Nos dicen que nos parecemos a Pinky Cerebro. Me encantaba esa serie de chicas. Pero... Game Boy Advance. La consola. Habla. Pero, pero, pero... ¿De dónde sale? El mundo. La gente que no ha visto la serie no va a entender las referencias. ¿Quién no ha visto Pinky Cerebro, por Dios santo? ¿Quién no? Y los Animanias. Y... ¿Pues cómo? ¿No? ¿Tú no tienes infancia? No, yo soy anciano. Venga, por favor. Sigue con la consola. Bueno. Los Animanias sí, pero el otro no. Pero, pero si sabía en los Animanias. Pues... No... Tanto los he visto. Por favor. Pero si había diferentes cortos dentro de Animanias. Y salía Pinky Cerebro. Bueno, yo me voy a echar una siesta aquí. Y cuando ella reactive el cerebro y quiera volver a arrancar, pues... ¡Hasta luego! ¡No! ¡Despierta! ¡Arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, va, va! Pues eso. Que empezaron a trabajar la Game Boy Advance. ¡Halelunia! No me cortes, que me corta el rollo. Y veis, y ahora me pongo a hablar de cosas que no tienen nada que ver. La Game Boy Advance. Muy bonita. Preciosa. Muy fácil. Pues eso. Que estaban trabajando en la sucesora de la Game Boy Advance. La Game Boy. La Game Boy Advance. Y... Con la idea de eso. De que fuese tecnológicamente capaz de correr juegos como los de Super Nintendo. Y que fuese muy fácil portear juegos... ...de Super Nintendo. Un estilo, algo parecido a lo que se había hecho con la NOMA. Supuestamente... ...el proyecto Atlantis esto iba a salir a la ventana en el 97. Así que coincide más o menos en fecha. Es verdad que sí. Con cuando salió la NOMA. Vamos que la idea estaba ahí, ahí, ahí. La NOMA desde el 95. Por eso, más o menos, año para arriba, año para abajo, que dijeron, pues vos quieres poder hacer lo mismo. ¿Sabes? Las compañías son así. Son primas hermanas. Pero se retrasó hasta el año 2001, si mal no recuerdo. Que fue cuando salió Game Boy Advance. Realmente la presentaron al mercado, al público en el 99. Pero hasta el 2001 no salió a la venta. Y es más o menos lo que querían hacer. Es una consola de potencia similar a una Super Nintendo. No exactamente igual, pero puede hacer recibir port de Super Nintendo fácilmente. Y eso le dio mucho éxito y un consolo, la verdad. Yo me acuerdo cuando Nintendo empezaba a hablar de ella, cuando todavía no había salido y tal. Me quedaba un tiempo. Que vinieron diciendo por ahí en revistas que Nintendo aseguraba que iba a tener la potencia de una Saturn. O equivalente a una Saturn. Y ya entonces dije yo, ni de coña. Y ni de coña. O sea que no. No, no. Yo me acuerdo en su día en la Nintendo Acción había un... Me acuerdo hasta de la portada. Cuando la presentaron a Game Boy Advance. Era una Game Boy Advance. Tal cosa se ve. Pero roja, amarilla y roja. En plan, Game Boy Advance llega a España. Y en la pantalla una foto del Mario 64. Por sus cojones. Y decía que como era de 32.000. Que iba a poder enseñar. Y iba a poder correr juegos como los de Nintendo 64. Un cojón de pato. Sony también vino vendiendo la PSP con fotos de Gran Turismo 4 pegadas en la pantalla de la consola. Que bueno. Luego Gran Turismo de PSP tampoco estaba tan alejado. Ahí era menor. Pero lo hacían. Y pegaban ahí la foto del este. Y ya está. Y bueno. Y en su época. Ahí están los anuncios de Game Gear de Sega con imágenes de juegos del Mega B. Se hacía mucho eso. No hay que echarle mierda a Nintendo por eso. Porque probablemente ni siquiera fuese culpa de Nintendo. Sino de la Nintendo Acción. Que tú sabes. Imaginación. Que no utilizaba mucho la imaginación. En las revistas españolas. Sobre todo la Nintendo Acción. Pero bueno. Yo me acuerdo que cuando vi aquella portada flipé en colorines. Y quería esa consola sí o sí. Porque me encantaba la Nintendo 64. Y tener la Nintendo 64 portátil era como. Oh Dios mío. Para mí estás con el xixi. Pero no. No era así. Aún así la disfruté bastante. Pero estoy hablando de datos técnicos. No de mi infancia. O estoy contando mi infancia. ¿Qué quieres que cuente mi infancia? Estabas contando datos técnicos. Por favor. Sigue con los datos técnicos. No te pierdas. Los datos técnicos. Que es lo que Nintendo quería hacer. La consola similar a la potencia. Super Nintendo. Bla 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 bla. Esto ya lo he dicho. Pero querían incluir cosas nuevas. Que no fuera simplemente una Super Nintendo portátil. Sino que fuese capaz de hacer más cosas. Como por ejemplo. En un principio. Tenían pensado que tuviese una conectividad con teléfonos móviles. Que te pudiera descargar juegos de internet a través del móvil. Y que se corren los en la Game Boy Advance. Cosa que por cierto. Ya estuvieron tanteando antes. Con el Pokémon Crystal en Japón. En Japón. En el Pokémon Crystal. De Game Boy Color. Se conectaba. Había tenido un adaptador. Que se conectaba a móviles. No recuerdo si un modelo concreto de móviles. Pero a móvil. Y te podías conseguir cosas. Por ejemplo. Celebi. El Pokémon legendario. Como Mew. En rojo. Azul y amarillo. Pero en oro. Plata y Crystal. Estaba Celebi. Que era como. Es como una hadita verde y tal. Solo se podía conseguir. En Japón. Pues en el resto del mundo realmente. De esa manera. Conectando el Pokémon Crystal a un móvil. Conseguías activar la G.S. Ball. Que salía en el anime también. Esta bola amarilla y blanca. Tipo oro. Amarilla y blanca o dorada y plateada. Porque se llama Gold Silver. Yo la veía amarilla. Quiero que te diga cuando la veía en la tele. Que mira. Eso me da mucho coraje en el anime. Venga. Venga para arriba. Para abajo con la G.S. Ball. Venga. Y luego no. Nah. En la serie no hacen nada con ella. La dan ahí. Ala. Ya está. Y deje de ver anime de Pokémon. Porque me terminamos cabreando por esas cosas. Pero no estamos hablando de Pokémon. Estamos hablando de la Game Boy Advance. De Pokémon tocar hablar en la parte de tu infancia. Sigue con los datos técnicos. Sigo con los datos técnicos. Por eso que quería que pudieras bajarte juegos y tal. Y eso al final. No. Cosa que por cierto. Coincide mucho. Con la idea que tenían de Nintendo 64. Nintendo 64 también tenía la idea de que se pudiese conectar internet. Bajarte juegos. Y tal. Pero también se les fue a tomar por saco el tema. Eso todas lo estuvieron intentando Sega también. Sega Channel. Prácticamente desde Mega Drive y Super Nintendo. Lo estuve intentando por satélite en Super Nintendo. Hicieron mil intentos. O sea lo de meter internet a las consolas llevaba ya mucho tiempo ahí. Pero meterlo en una portátil era algo novedoso. Y luego lo de funcionó con la DS. Pero bueno. Eso que querían hacer eso y al final nada. Pero bueno cuando salió la consola me acuerdo. Que esto ya más que datos técnicos es hablar un poco de la nostalgia. Porque puedo hablar de un mogollón de cosas de la Game Boy. As far de cosas que tenía. Por ejemplo. Una cosa muy curiosa. La Game Boy As far. Una de las cosas que a Nintendo le parecía más importante. Y para ellos fue prioridad total. Es que fuese retrocompatible con todo el catálogo de Game Boy. Y Game Boy Color. Muy importante. Con todo el éxito que estaba teniendo con los Pokémon y demás. Pero es que coincidió precisamente. Que de esta Game Boy. Y por eso plantearse sacar Project Atlantis. Pegó un subidonazo. Porque salió el fenómeno Pokémon. Y para aguantar tiros sacaron la Game Boy Color. Bueno. Eso sabemos todo el mundo. La Game Boy Poké y tal. Pero claro. Después de haber pegado ese pelotazo otra vez. Y haberle dado una segunda vida a Game Boy. No podían ir mandando a tomar por saco todo ese catálogo. Así que. Se concienciaron mucho. En que fuese retrocompatible. Y lo hicieron. En un principio. Quisieron hacerlo por software. O sea. Que al meterlo. Te le dieron el header de la ROM. Y detectarás si era un juego de Game Boy. Juego de Game Boy Color. O de Game Boy Advance. Y dependiendo de eso. Pues ya te activará un procesador u otro. Porque la Game Boy Advance. Tiene dos procesadores internamente. En la RM7. Que es el procesador propio. De la Game Boy Advance. Que por cierto. Lo lleva también la Nintendo DS. Junto con la RM9. Que tiene la Nintendo DS. Y. El siglo Z80 de la Game Boy. Por eso puede correr los juegos de las dos. Porque ya que básicamente lleva una Game Boy dentro. Aunque el Z80 lo llevaba un montón de cosas. Pero bueno. La Game Boy también. La Master System. Y los Hyper Trunk. Y un montón de cosas. Llevaban el Z80. Z80. La otra. De la pena trae. Pues exactamente por lo mismo. Para que fuese el reporte compatible con Master System. Y por medio utiliza de apoyo. La Game Boy Advance también utiliza el Z80 en momentos. Algunos en apoyo en algunos juegos. Y la DS también lo hace con la RM7. De Game Boy Advance. Etcétera. Bueno realmente no. Porque Nintendo no lo deja. Pero. Poder si se puede. Es otro tema ya. Cuando algún día hablemos de DS. Que tengo muchas ganas de hablar de DS. Porque me encanta. Pues. Ya contaré eso. Tú estás bien. Ahorita has tomado algo raro o algo así. He bebido agüita. ¿Y esa agüita era agüita sola o? Era nevera. Agüita limpia. Estás muy rara. Venga. Es que estoy muy contenta porque me gusta la Game Boy. ¿Vale? Sigue, sigue. Bueno y que me he despertado de la siesta y ahora mismo estoy en un estado extraño o alcoholéctico. Raro. Lo que ya dice despertarse de la siesta son las 4 de la mañana. Pues ya se ha despertado de la siesta a las 2. Soy un animal nocturno. Cuando me despierto de noche es como con mucha vitalidad. Si aún me desperto por la mañana y aguanto pa' todo el día. Pues soy una manta. Pero si hago caso a mi rolo biológico. Me he hecho una siestecita a las 12 y me levanto a las 2. Entonces ya estoy de puta madre. Por favor. Sigue con la Game Boy Advance. Que soy bicho de noche. Las cosas. Ya no me acuerdo por donde iba. Que estaba contando de la RM7 ¿no? La retrocompatibilidad con Game Boy. La retrocompatibilidad con Game Boy. Intentaron hacerlo por software pero no pudieron. Porque además iban bastante pilladitos de tiempo. Realmente el desarrollo de la Game Boy Advance. Lo hicieron en 2 años. Deprisa y corriendo. Porque es que necesitaban sacar algo ya. Y yo además le estaban pisando los pies sus competidoras. Como mira. La bien seña. La bien seña. La nejo porque. Más bonita ella. Más buena. Que estaba ahí también en el mercado. Y estaba diciendo. ¡Oh! Que esto está aquí. Y nosotros con la Game Boy. ¿Sabes? Y la Wonderswan coló. Bueno Wonderswan en general. Que tres cuartas de la misma. A Fuki nos van a quitar el monopolio de las consolas portátiles. Y había que. Había que. ¡Viva Chichi! Venga. Pues eso. La sacaron. También estaba la. La. Engage y un montón de cosas. Engage. No se llame. Yo le digo Engage. Una Nokia Engage. Una Nokia el móvil. Pero se llegó después. Sí. Pero es que. Fíjate. Es el concepto. Que tenía Nintendo de conectividad de móvil y de consola. Solo que llevaba un paso más allá. Porque es más móvil que consola. Pero. Está ahí. Sí. Está ahí. La cosa. Eso. ¿Por dónde iba? Ah sí. La retrocompatibilidad. Me estoy haciendo un poquito. Pachita para esto. Como no pudieron hacerlo por software. Pues. Lo han hecho por hardware. Es una cosa muy curiosa. Porque si tú miras el slot de la Game Boy Advance. Y la abres. Tiene como una pestañita. Más o menos. No sé si. Así se ve en la cámara. Tiene una pestañita aquí. Donde se meten los cartuchos. Y dependiendo de la forma del cartucho. Te detesta. Que. Tipo de cartucho es. Y te corre un modo u otro. Es guay eso. ¿Verdad? Es muy ingenioso. ¿A qué decir? Bueno. Vamos a ver. Cuando tú ves un cartucho de Game Boy Advance. Si lo ves de frente. Tiene como dos canalitos. En la parte de abajo. ¿Vale? Pues ya lo que está diciendo. Es que. Cuando tú metes uno de Game Boy Advance. Esos canalitos. Es como el sistema que llevaban las. Las cintas VHS. Para copiarlas o no copiarlas. Que tenían una parte abierta. Y si estaba cerrada. Pues. No pasaba el este. Y no podías copiarlas. Es como el sistema de seguridad. Bueno. Pues. Si el. Si tú metes el cartucho así. Y esos dos canales. Pueden entrar. En el cartucho. Por así decirlo. Es decir. El Game Boy Advance. Pues activa el modo Game Boy Advance. Pero un cartucho de Game Boy Advance. De Game Boy o Game Boy Color. No tiene esos canalitos. Y lo que hace. Es que empuja para abajo el sistema. Y entra en modo Game Boy. Eso es lo que está diciendo. Eh. Efectivo y bueno. Eso estoy diciendo. Pues fíjate que yo creía que era por software. No me he fijado yo que tuviera. Es por hardware. Es por hardware. Esas cosas. Esas cosas que te aprenden. ¿Verdad hijo mío? Pues. Más cosas. Más cosas. Más cosas. Más cosas. Más cosas. Pues eso. Entonces pues. Yo creo que con eso ya podemos hablar de los recuerdos. También. Si ya nos podemos hacer tirama desde el hilo. Pues si salió la Game Boy Advance. Y luego salió la Game Boy Advance SP. Y luego salió la Micro. Y muchas cosas raras que hay. Bueno. ¿Y qué te acuerdas tú del lanzamiento? Pues eso es lo que estaba contando antes. Yo me acuerdo que David la Nintendo Acción. La primera vez que vi la Game Boy Advance. Con esa Game Boy Advance roja, amarilla y roja. Con la banderita de España. Roja, amarilla y roja. Lo he dicho bien. Con la bandera de España. Si, si. Era como Game Boy Advance llega a España. Y te enseñaban algunos juegos y tal. Y yo flipé en colorine con esas capturas del Mario 64. Pegar la pantalla. Porque la Nintendo Acción aseguraba, perjuraba. Que iba a tener la potencia de una Nintendo 64. Pero portátil. Si Nintendo había venido diciendo antes que era como una Saturn. ¿Por qué no inventárselo todo? Venga. Total. Y yo claro. Pues el día de lanzamiento en la puerta de la tienda para comprarla. Recuerdo que se filtró en internet unas cuantas demos técnicas. Que yo en aquel momento me las bajé. Con el emulador de Game Boy Advance. Que se salió. Se desarrolló el emulador. Prácticamente a la vez que el lanzamiento de la consola. Quizá antes. No lo recuerdo. El Visual Boy Advance. Y lo único que había para poder jugar en el Visual Boy Advance. Porque no había ROMs de juegos. No había salido ningún juego al mercado. Eran estas demos técnicas. Y una en particular. Me acuerdo que me gustaba mucho. Que era la de Yoshi Island. Bueno. Yoshi Story. Yoshi Story de Nintendo 64. Corriendo. En Game Boy Advance. Iba más lento que el caballo del malo. O yo creía que era por mi ordenador. Porque mi ordenador era en aquel entonces un 21.2. Y yo creo que como me acuerdo este juego con el Nintendo 64. Es normal que vaya lento. Que tenéis que comprarme un ordenador nuevo. Y... Mucho más tarde me compré un ordenador nuevo. Y probaba la demo técnica. Y iba mejor que mi ordenador obviamente. Pero tampoco da tan fluido como un Nintendo 64. Obviamente. Pero claro. Yo estaba viendo. Game Boy Advance. Corre el Yoshi Story. ¡Game Boy Advance es una Nintendo 64 portátil! Pero no. Fue una gran decepción. Me acuerdo que también salió un homebrew por aquella época. El Sonic. Que era una versión cutrona de Sonic 1. Sonic con Y. Con Y con Y exactamente. Y es que eso era lo único que tenía. Y también me acuerdo de otra demo técnica. De cosas que caían y rebotaban. En una especie de arcanois. Una cosa así también. No sé si tú te acuerdas de ese. Pues yo sí me acuerdo. Hay cosas que yo estuve muy contenta. Y sabiendo que iban a salir juegos de Pokémon. Porque en aquel momento yo estaba loca con Pokémon. Pues dije Game Boy Advance. El primer día de lanzamiento en mi casa. Y efectivamente yo me fui a mi tienda habitual. Donde compraba juegos. Que era una juguetería. Y cometiste el mayor error de tu vida. En aquel momento estaba muy feliz. ¿Vale? Pero bueno. Estuve ahorrando un montón de tiempo. Mi dinerito para comprarme la Game Boy Advance. La ahorré. Y el día de lanzamiento ya estuve yo para comprarla. Llegué a la tienda. Y quiero mi Game Boy Advance. Y me dijo la dependiente. Yo esto ya lo he contado muchas veces aquí en el canal. Pero bueno. Pues mira. Si la tenemos. Pero con el dinero de la Game Boy Advance. Y un juego te puedes llevar a esta otra consola. La CD Gadrinca. Que tiene mucho más juegos. Y está muy bien. Yo creo que te va a gustar más. Y yo. No, no señorita. Yo quiero la Game Boy Advance. Y me llevé la Game Boy Advance. Me compré la Game Boy Advance. Y el problema no es que digan. Bueno. Que ya quería la Game Boy Advance. La Game Boy Advance mola. Tal. No. El problema es que apenas la usaste. Déjame. Que estoy contando la historia. Chochi. Cuenta. Cuenta. Chicha. No me adelante. Que eso. Yo me llevé muy felizmente. Mi Game Boy Advance de color lila transparente. Porque me flipaban las consolas transparentes. Me flipaban las consolas transparentes. Tenía mi mando transparente. Lila transparente. La Nintendo 64. Aunque este era como más blanquecino. Pero igualmente me gustaba mucho. Y el juego que me compré. Porque en la tienda tenían tres en aquel momento. Tenía el F-Zero. El Super Mario Advance. Y el Curu Curu Cucurín. A mí Curu Curu Cucurín me gustaba. Pero como no sabía si me iba a gustar el juego en sí. Me compré el Mario. Porque Mario sabía que me iba a gustar sí o sí. Porque ya había jugado mucho Mario en Game Boy. Así que me compré el Mario Advance. La puse. Le puse sus pilas. Y cuando puse la consola. Me encantó. Tenía unos graficazos. Y sobre todo me flipaba que Mario hablaba. Que tenía sonido real. Y que tenía samples de voz. Es como. ¡Qué guay! En una portátil. Pero no tenía la potencia de Nintendo 64. Pero bueno. Ya una vez que la tenía ya eso me daba un poco igual. Recuerdo que un vecino se la compró también al poco. Y así se compró el Curu Curu Cucurín. Y me lo prestaba. Y me encantaba. Y me lo compré yo también. Y un montón de juegos. Como había salido la emulación. Tan pronto. Con Game Boy Advance tuve esa suerte. Bueno. La verdad es que sí. Es una suerte. Pero. Para Nintendo no es una suerte. De que antes de comprarme un juego. Me bajaba la ROM. Lo probaba. Y si me gustaba me lo compraba. Cosas que también hacía con Game Boy. Pero claro. Con Game Boy ya llevaba emulado mucho tiempo. No era raro. Pero con Game Boy Advance. Que es que acababa de salir la consola. Y había salido el emulador. Supongo que sería un patadón. Para Nintendo. Que la gente no pudiera coger. A los juegos emulados. Y no comprándolos. Pero bueno. Yo era una muchacha regal. Una niña. Y yo. Los que me gustaba. Me los compraba. Porque sí. Estaba acostumbrada a jugar en emulador. En ordenador. Pero a mí siempre me gustaba más jugar. En Jaguar Real. Así que me compraba el juego. Y eso. Y bueno. En aquel momento. Tenía tantas ganas de comprarme la. La Game Boy Advance. Aparte. Porque era una 64 portátil. Porque. Iba a salir Pokémon. Yo en aquel momento. Estaba flipadita con los Pokémon. Y tenía muchas ganas. De la nueva generación de Pokémon. Ya había visto algunos Pokémon. Que habían salido en el anime. Como Kecleon por ejemplo. Que era un camaleón. Que me encantaba. Y eso. Y dije. Pues. Que guay. Voy a jugar al nuevo Pokémon. Me voy a comprar a la Game Boy Advance. Para que en cuanto salga el nuevo Pokémon. Me lo compre. Pero es que luego. Cuando salió la ROM. Del Pokémon Ruby. En japonés. Me lo bajé. Igual que hice con el Pokémon Oro. Que me lo bajé en japonés. Y me pareció una putísima mierda. No me gustó nada. ¿El qué? ¿Te parece una putísima mierda? El Pokémon Ruby. Ahora viene cuando la mata. Aquí en los comentarios te van a echar encima a todos. A ver. Que en el juego no es malo. Pero en aquel momento no era lo que yo esperaba para un Pokémon. Yo esperaba gráficos de Nintendo 64. Y muchas otras cosas. Falta poco para que empiecen a sonar sirenas. Y disparos y cosas de esas. Y te vengan a buscarte. Que a mí la verdad que me pasó tres cuartas. Yo también venía de los Pokémon de Game Boy. Y cuando vi el Ruby Zafiro dije. A mí me echó muy para atrás. Lo de que no estuvieran todos los Pokémon de anteriores ediciones. Y que no se podían transferir. Eso me echó muy para atrás. A mí lo que me echó para atrás fueron muchas cosas. Lo primero. Es que me tiró para atrás. El nivel gráfico. Porque me dio coraje. Que coño. Con una consola mucho más potente. Fueron gráficos prácticamente como los de Game Boy. Más bonito obviamente. Pero eran otra vez de spray 2D. Plano. Visto desde arriba. Después lo que es el juego en sí. Me pareció bastante plano. Le veía muchas más profunditas. Y muchas más cosas que hace al oro y al plata. Después los diseños de los Pokémon. La mayoría no me gustó demasiado. Algunos sí. Pero otros no. Y bueno. Cosas en general. La música no me gustaba nada. Que eso sí es algo que tengo que decir. De que Game Boy Advance es una consola que me gusta mucho. Pero su chis de sonido no me convence. No. Hay algunos juegos que sí suena. Y suena como una Super. Sí pero no. No. Ni de coña. No suena como una Super. Tiene un... Eso sí. Nintendo ahí la cagó. En el chis de sonido de Game Boy Advance. Lo podían haber hecho mucho mejor. Y se nota que recortaron mucho. Y los... También es verdad que la memoria de la consola es más pequeña que la de Super Nintendo. Así que la compresión de los samples es mucho mayor. Se oye peor todo. Yo creo que si hubiesen tirado por un síntesis FM como Mega Drive por ejemplo. Hubiera sacado más provecho como Game Boy. Porque teniendo tan poca memoria lo de los samples. Con la compresión de samples y tal como de Super Nintendo es que no queda bien. Super Nintendo lo hace bien. Porque tiene una memoria mayor. Pero en Game Boy Advance no termina. Hay juegos que tienen música muy chula. Y hay cosas muy guay. Por ejemplo el Ren Tengoku es flipante como suena. Pero es el último juego que sacan. El último juego desarrollado por Nintendo para la consola. Así que... Algo que sí que suena muy bien. Y como todo... Bien empleado y bien hecho pues hace maravillas. Pero de base, de stock. Las capacidades de audio de la Game Boy Advance me parece que son un poquito cortitas. Pues que el Pokémon no me convenció demasiado. Luego de más más yo sí le he dado más oportunidad. Y la verdad es que fue un poco dura en el momento con él. No es tan malo como lo recuerdo. Pero eso hizo que me desencantase. De la saga. Así que... No voy a contaminar mi historia con Pokémon porque ya tengo vídeos que hablan de eso. Resumiendo. Que se compró la Game Boy Advance normal para nada. Porque luego se compró la SP. Y es donde la usaste más. No está delante de acontecimientos. Sí que lo sé en su momento. Cuando podía haberse comprado a Dreamcast en su día. Es decir, podía haber tenido Dreamcast y Game Boy Advance. Y en vez de eso pues tuvo Game Boy Advance. ¿No? Pero no me arrepiento. No me arrepiento porque sí que jugué a la Game Boy Advance. Otra cosa que no me gustaba en aquel momento de ese primer modelo de Game Boy Advance. Es que la pantalla es muy oscura. Y cuesta de ver. Si ya de por sí a la Game Boy Color costaba de verla porque no tiene retroiluminación. Esta costaba más. Porque al ser más oscura. O sea, pillarle el truco de la luz y tal me costaba. Pero bueno. Aún así también la jugué bastante. La jugué. No hubiese jugado más si directamente hubiese salido como Game Boy Advance SP. Porque realmente yo en un demás partido le sacaba a la Game Boy Advance. ¿Sabes? Es con la Game Boy Advance SP. Porque en aquel momento me compré aquella y la usé. Pero la usaba mucho menos de lo que usé la Game Boy Advance SP luego. Vamos a enseñarla, ¿no? Primer modelo. Yo la compré. Se la compró mi hermano de salida. La moradita original. Yo en principio quería esa, la morada. Lo que pasa es que como mi hermano se compró ya la morada. Pues yo esperé un poco más. Y justo cuando salió esta. Estoy sacando aquí de la bolsita porque la tengo guardada en su caja originalita. Qué bonita era ya, puta. Justo cuando salió la negra. Compré la negra. A mí me gusta. Había oído por ahí que ya estas versiones, la pantalla era un poco más clara. O algo de eso, que ya había solucionado este problema de los primeros modelos. Me acuerdo, me hizo mucha gracia. No sé si fue Nintendo Acción, Hobby Consolas, no sé qué revista es. Me acuerdo cuando probaron la consola la primera vez, se quejaron amargamente de que la pantalla no se veía nada. Yo no recuerdo eso. No sería la Nintendo Acción porque no recuerdo eso. Sería la Hobby. Que costaba muchísimo coger el ángulo para verlo porque reflejaba mucho la pantalla, porque era muy oscuro. Tenías que jugar con mucha iluminación y demás. Y que era un problema eso. Que esperaban que Nintendo lo solucionase. Me acuerdo porque cuando salió la consola, vinieron desdiciéndose. Ay, no, 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 si Game Boy Advance se ve estupendamente, es perfecta, es perfecta. La pantalla es lo mejor que existe, se ve clarada, perfecta y nítida. Nintendo ha arreglado el problema. No. Es decir, yo creo que los primeros modelos de Game Boy Advance, todo el que la hemos tenido nos hemos vuelto locos. Buscar un ángulo, lo que sea y tal. Me acuerdo que mi hermano tenía una lámpara. Que la ponía en el cable link que no servía para nada porque lo que hacía era reflejar la luz de la lámpara en la pantalla. Entonces esto estaba jugando y estaba la luna allí. Era como si estuviera la luna en mitad de la pantalla. Yo no tenía la lámpara esa, pero tenía una lamparita de lectura de noche de estas que son una pinza. Y me lo enganchaba donde pudiera. Normalmente me lo enganchaba en las gafas. Sí. ¡Maruga! A la que me voy a bajar en la cama. Era horrible, jugaba debajo de una lámpara o a plenado del día o no se veía nada. Nada de nada. Y lo que es el diseño de la consola es precioso. La máquina así es muy, muy, muy bonita. Se coge muy bien. Es muy cómoda. Bastante cómoda las manos. Los botones y tal. Pero la pantalla es súper oscura. Cuando viene la gente quejándose de... ¡Ay! Es que me pongo ahora la Game Boy o la Game Gear y me dejo los ojos ahí. O ponte una Game Boy Advance de las primeras. Que es más moderna a ver qué ves ahí. Y hombre, hoy en día la gente la suele modificar. Le ponen pantallas retroiluminadas, pantallas modernas, cosas de esas. Y mejora bastante el asunto. Pero en su día esto era dejarse los ojos. Luego además el plástico este se desgastaba muy fácil. El plástico alrededor de los botones se desgastaba muy fácil con lo que es el dedo y se quedaba lisito. Como veis yo no lo tengo muy desgastado. Se ve que está bastante ruedecito. Y eso a pesar de que la he usado bastante. Y diréis, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué truco has empleado para que no se desgastara tanto? Bueno, luego yo me compré el Game Boy Player. Es decir, la mayoría de los juegos de Game Boy Advance se juegan en Game Boy Player. Luego ya más tarde en la DS y cosas así. Pero en su día, digamos que tuve que recurrir a un truco un poco casero. Que era jugar con guantes. Compraron unos guantes de esos blancos que son para limpiar y demás. De esos como de algodón. Sí, como los que lleva Sonic. Una cosa así y yo jugaba con esos guantes. ¿Con Mario? ¿Más apropiado? Como Sonic o como Mario. Unos guantes de esos blancos de tela. ¿Modalgo? Y jugaba con eso. Y así me pasé el Sonic Advance con los guantes de Sonic. Sonic Advance, le tengo mucho recuerdo cuando salió. Porque fue como mi reencuentro con Sonic. Fue el primer juego de Sonic que jugué después de haber jugado a los de Mega Drive en emulación. Y a los de Master System en la época. Y me reencontré con él ahí. No entré en casa. Yo los Sonic Adventure los jugué en Game Club. Y... Lo jugué en esa primera que me voy a ganar, el de SP. Que decía yo antes que... Y me gustó mucho. Que se comentaba que este modelo cuando salió la negra se veía mejor que la otra. Y yo comparándolo con lo de mi hermano, no sé si es porque el color negro contraste más o lo que sea y tal, pero veía la mía un poquito más clara. Eso sí. Y aún así... Había que dejarse los ojos ahí. Ahí está. Como vi, la guardo en su cajita original. Todavía. Y yo en su día cuando terminaba de jugar lo mismo, la metía en la caja y sin ningún problema. Qué bueno, recuerdo. ¿Qué puedes comentar tú de ese modelo? De ese primer modelo, pues... A mí me resultaba muy cómoda, me resultó sobre todo muy bonita. Era muy bonita. Y la mía transparente más todavía porque las cosas transparentes son más bonitas. Me encantaba que se le vieran las pilas por detrás cuando las tenía puestas y eso. Y... Me hizo que sí que era oscura, pero yo en aquel momento tampoco es que dejase de jugarla porque era oscura. Me resultaba más complicado, sí, es verdad. No jugabas porque no te quedaba más remedio. Pero jugaba. No se veía una idea. La jugué bastante. Sí, es cierto que si hubiese sido más cómoda no hubiese jugado más. Pero me pillé bastantes juegos en esa primera época. Recuerdo que, bueno, el Super Mario Advance primero me lo pillé ahí. Y después, el siguiente juego que pillé, no recuerdo cuál fue, creo que fue el Golden Sun. El Golden Sun me acuerdo que me flipó ese juego. Me gustaba mucho. Y decía, ¿por qué el Pokémon Ruby no puede ser como el Golden Sun? Pero bueno. También el Super Mario Advance. El Yoshi's Island. No, el Yoshi's Island. Ahí sí que me... Porque Yoshi's Island es uno de los juegos que más me gustó en Super Nintendo. Que lo había jugado un montón en emulador. Y poder jugarlo en portátil era como, Dios mío de mi vida, qué maravilla. Y lo pasé muy bien. El Sonic Advance también. Tengo yo por aquí algunos juegos. Como más de aquella época no recuerdo. Que traía más gente por ejemplo. Después de la época de la SP y tal, sí, muchos más. Pero de esa primera época de Game Boy Advance vieja, creo que esos fue los que tuve. Como veis, va a ser cajita de cartón, pues los guardo en bolsitas. Para que se conserven lo mejor posible. De Game Boy Advance tengo el curioso récord o logro que ya lo he contado alguna vez. De que todos los juegos que tengo están completos. Como la mayoría de ellos los compré nuevos en su día. Pues están completos con caja y manual y todo. Este fue el primero que me compré. Que hablaba que es del Sonic Advance, el primero. Que sinceramente, mira, me dan ganas. Cuando viene alguien y dice ahora que Sonic Mania es el primer Sonic en 2D clásico. Desde el Sonic 3 a Knuckles. Me dan ganas de coger el código del Sonic Advance. Grabarlo en una losa de granito. Lo que son los unos y los ceros. Y meterle esa losa de granito luego a la persona en la boca. Porque vamos, esto es igual que los Sonic de Game Boy Advance. O sea, de Mega Drive. De hecho está utilizando el motor de los de Mega Drive, ¿verdad? De Sonic 3 a Knuckles concretamente. Es prácticamente como si estuviera construido encima del Sonic 3 a Knuckles. Es que está hecho encima del Sonic 3 a Knuckles. En listas y demás. Y vamos, esto es un Sonic como los de Mega Drive. Que por cierto, hemos tenido muchos otros Sonic en 2D durante años. En portátiles y demás. Y yo he contado fácilmente unos 17 juegos de Sonic en 2D antes de salir Sonic Mania. A lo largo de todos estos años. Entonces el que dice que Sonic Mania es el primer juego de Sonic en 2D desde Sonic 3 a Knuckles. Poquitos juegos de Sonic a jugar en los últimos años. Que no todos eran en 3D ni mucho menos. Pero bueno, este ya digo que fue el primero que me compré. Y me lo pasé en la Game Boy Advance esta negro. Que me costó lo mío. Sobre todo en las fases de bonus, que no se veía nada. Y costaba bastante. ¿Tú te lo pasaste también entero? Sí, yo me lo pasé entero. Con las esmeraldas, con todos los personajes. Este juego, los flipantes, los flipantes que tenía atrás también era el cooperativo. Tenía cooperativo para 4 jugadores. Y lo curioso de que además de Sonic, Tails y Amy. O sea, Inaquez, Sonic, Tenshinakest, Amy también. Que además tenía las habilidades de Sonic, Tenshinakest también. Excepto Amy, claro que no estaba, que era nueva. Pero le pusieron un muses a Amy muy chulo. Sí. Muy original. Sí, de hecho si acaban metiendo a Amy en Sonic Mania. Porque ya se la han encontrado por ahí en el código. Pues a ver si con un poco de suerte le meten. Le hacen como en Sonic además. Yo creo que estaba bien. Sí, estaba guay. Era como un modo difícil. Sí, era como jugar a juegos en modo difícil. Era complicado, pero estaba chulo. Y bueno, aquí tengo por ejemplo, porque Game Boy Advance, bueno, yo tenía otras consolas de Nintendo. Ya tenía la Super, tenía la 64, tenía la Game Boy Color. Pero bueno, ya simplemente por eso la Game Boy Advance ya me llamaba. Pero con lo que me terminaron de vender la consola es que SEGA empezó a sacar también juegos para ella. En realidad iba a hacerlo en Game Cube también, pero primero empezó en Game Boy Advance. Y aquí tengo por ejemplo algunos de los primeros juegos que sacaron. Como el Columns. Columns Crown. Ahí está. Tú imagínate unos años antes, quién iba a pensar que iba a acabar saliendo el Columns en una consola de Nintendo. Si bien en Japón ya había un Columns en Game Boy. Medio con licencia de SEGA y tal. Pero bueno, yo en aquel entonces eso no lo sabía. Luego yo me enteré años después porque esas cosas salieron en Japón. Pero oye, pues ver una saga como Columns en una portátil de Nintendo pues estaba muy bien. Y eran los primeros. Sí, claro, luego llegó Sonic y tal y era más sorprendente. Pero estas cosas pues ya llamaron la atención, ¿no? Sí, pero el Sony Alpha no fue el primer Sonic que salió fuera de una consola de SEGA. No, ese fue el Sonic Pocket Adventure que lo tiene esto ahí. Aquí. Vamos a ponerlo. ¿Le has quitado las pilas? No. Pues no entiende. Ah, no, calla, que hay que apretarlo más. Aquí está el Columns. Este es otro Sonic en 2D. No hay quien voy a más. No se va a ver la cámara. Otro Sonic en 2D. Pero como no salió ningún Sonic en 2D más desde Sonic and Knuckles, pues nada. No se ve bien la cámara. Ese juego es una patada. Sí, este juego es la puta hostia, ¿eh? Si podéis jugarlo en un lado o lo que sea, hacerlo. No voy a poner mucho porque es que no se ve la cámara. Me hace gracia porque el otro día puso alguien una review de ese juego de IGN de la época y le dieron un 10. No me extraña, la verdad es que es muy buen juego. Y dijeron que era perfecto. Que el juego era perfecto, en general. Una review de IGN de ese juego de Sonic Pocket Adventure con el alien. Y ahora no. Ahora no ha habido ningún Sonic en 2D desde Sonic 3 and Knuckles ni nada por el estilo. ¿Verdad? Pero estamos haciendo un video de Game Boy Advance no de Sonic. Bueno, pero son coincisos. Mientras yo voy aquí sacando cosillas. Tengo por aquí otro juego. Que se llevo muchas de mis horas en Game Boy Advance. Y también encaja con esto que digo de los primeros juegos de SEGA que saco en la portátil. De hecho es el primero que salió aquí. De SEGA. Que es el Chuchu Rocket. El Chuchu Rocket lo había jugado mucho en Dreamcast. Me gustaba bastante. Y dije, oye, mira, pues tener el Chuchu Rocket en portátil está muy bien. Y además tenía cosas exclusivas. Tenía los puzles de la gente que había hecho puzles en el de Dreamcast y nos había subido a internet. Pues se los metieron aquí directamente como esta. Tenía ese editor de personajes. Podías hacer los sprites ahí y demás de los ratones y los gatos. La verdad que estaba chulísimo. Yo... Este sin duda es mi juego favorito de Advance. Que tú deberías haberlo jugado. En su día no lo jugué. Yo le tengo que en su día era bastante selectiva con lo que compraba. Porque la pasta no era muy tal. Los juegos me los compraba yo. O sea, era una niña pero mis padres no me compraban los juegos. Me lo tenía que comprar yo. Y además tenía que compatibilizarlo con la Nintendo 64 y con la Gamecube poquito después. Que también me la pillé en lanzamiento. Así que no había mucha pasta. Lo que hacía es lo que he dicho. Probaba los juegos con Emulator 2. Si realmente me gustaban mucho, me los compraba. Y no compré mucho en aquella época. Más tarde sí. Pero en aquella época no. Una cosa que me gustaba mucho de la Game Boy Advance es que los juegos eran baratos. Entre comillas. Con acostumbrar a los 10.000 pesos que costaban un juego de Nintendo 64. Que los de Game Boy Advance te costase... No hombre, 10.000 pesetas. Que te costaban los de Nintendo 64. Que los de Game Boy Advance te costaran 5.000, 6.000... Pues estaba bien. Lo que costaban los juegos de Play 1 y Dreamcast. También los de Game Boy. Game Boy y Game Boy Color también costaban más o menos eso. Me acuerdo que creo que el más caro que pillé fue el... Cuando acababa de salir la Game Boy Color. El Buff Van y Lola Van y Operación Zanahorias. Que creo que me costó 7.000 pelas me parece. Pero bueno. Rondaba más o menos el precio. De todas formas tenemos por ahí video de colección de Game Boy Advance. Además mezclamos Game Boy, Game Boy Advance. Donde enseño yo lo mío porque ella tiene... Yo tengo muchos. Aparte ella no enseña los suyos pero ya tiene de Game Boy, Game Boy Advance. No es que no podéis imaginar. Tiene cajas llenas de esos y cartuchos sueltos. Sí, no. Con caja tengo poco. Porque en su día no guardaba las cajas, me las tiraban. Tú sabes, madres. Pero yo sí. Y me quedaba con los cartuchos pelados. Y ahora que puedo comprar, prefiero comprar cartuchos. Porque ya la mayoría de los que tengo son cartuchos. Y ahí salen más baratos. Y de todas maneras yo los quiero para jugar. Así que tengo muchos cartuchos. Ya enseñaré en algún momento mi colección de juego de Game Boy. Y de Game Boy Advance. Cuando me arme de valor. Más o menos. Yo como ya he dicho, tengo el récord de haber conseguido todos completos. Con caja y manual. Excepto el Mortal Kombat Return of the Dead. Yo lo dije por aquí. Que la caja no la hizo Juan. ¿Verdad? La caja no es la original. Pero es que ese juego es imposible. Bastante conseguimos el cartucho y el manual. Porque ese juego es imposible de encontrar. Y bueno. Yo después de ahorrarme. De dejarme la vista en la Game Boy Advance Negra que acabo de enseñar. La guardé definitivamente en su cajita. Y empecé a usar esto. Sí. El Game Boy Player. Ahí está. Cuando me compré la Game Cube. Prácticamente cuando salió el Game Boy Player. Dije. Oye. Pues mira. A ver. Yo no le hago asco a los portátiles. Pero. Me gusta también jugarlos en tele. Me gusta por ejemplo. Jugar en portátil. A juegos de sobremesa. Y en. Jugar en la tele. Juegos de portátil. Me gusta tener esa libertad. De poder coger un mismo juego. Y jugarlo pues. Donde tú quieras. O jugarlo en. En Switch. En. En. ¿Qué tiene que ver la Switch ahora? El concepto es ese. Vale. Pues muy bien. Y es una cosa buena. Pues eso. Pero lo que estoy diciendo es eso. Que me gusta. Que se echa para ti la Switch. Que me gusta esa idea. Entonces claro. Cuando. Vi que salía el Game Boy Player. Yo tenía también ya el Super Game Boy. En Super Nintendo. Yo jugaba a los juegos de Game Boy. Los jugaba principalmente en la. En la Super Nintendo. A no ser que fueran de Game Boy Color. Que no. Game Boy Color exclusivos. Que no van en el Super Game Boy. Y con esto pues ya dije perfecto. Porque aquí. No solo van los de Game Boy. Original. También van los de Game Boy Color. Y van los de Game Boy Advance. En el Game Boy Player. Que te cacharrito. Lo pones debajo de la GameCube. Como si fuera una especie de Mega CD. Una cosa así. Luego lleva un disco de arranque. Que lo metes. Y ya jugaba aquí a todo. Que me lo compré yo nuevo. Hasta. Muchas veces se ve la caja por aquí de fondo. Mucho se ve ahora mismo. La utilizo de. Ahí está. Aquí detrás. La utilizo de soporte para Nintendo 64. Pero lo compré nuevo. Y es curioso que digas eso. Que de soporte para Nintendo 64. Porque. ¿Sabías que hay un cacharrón parecido para Nintendo 64? Sí. Se llama White Boy. Realmente era para desarrollo. Pero existe. Por ahí. No sé. Y era para jugar juegos de Game Boy Advance. En la Nintendo 64. También lo había de Game Boy. Y de Game Boy Color. Pero. Ese concretamente era de Game Boy Advance. Pues bueno. Entre el Game Boy Player. Y esto. Que tengo por aquí también. Que es el cable de conexión entre GameCube y Game Boy Advance. Me hice un buen equipo. Yo la verdad que esa generación. Fui muy feliz con mi GameCube y mi Game Boy Advance. Era la parejita perfecta. Bueno. Es que además. Tenían unos diseños muy similares. Yo creo que en la época de. Están hechas para hacer conjunto. Hacen conjunto muy bonito. Los anuncios de Nintendo de aquella época. Son flipantes. Yo creo que los mejores anuncios que ha tenido Nintendo. Por lo menos por aquí. Que son los de la época GameCube y Game Boy Advance. Muy chulos. Muy muy chulos. Me acuerdo al anuncio de Golden Sun. Por ejemplo. Que era flipante con el dragón. Este hecho de cristales y tal. El anuncio de presentación de GameCube. Donde se veía la gente. Como en plan posición fetal. Dentro de WorldCube. Y transparente. Dando vueltas. Tenía una publicidad bastante agresiva. Y molaba un montón. Muy chulo. Pues el cablecito de conexión. Entre GameCube y Game Boy Advance. Lo empezaron utilizando los Sonic. Y con eso con los que lo usé más. También lo utilizaba Zelda Wind Waker. Sí. Pero después. Es el primer juego que lo usó. Por lo menos aquí. Trajeron esto aquí. Porque salió Sonic Adventure 2. Battle. Y era compatible con el Sonic Advance. Sí. Y anda que no he pasado yo chaos y cositas por el cablecito. Y había minijuegos y cosas. Sí. La verdad que le saqué bastante provecho al cablecito y al combo entre las dos consolas. Que tengo también por aquí. Adaptador de corriente original. Del modelo original de Game Boy Advance. Lo que pasa es que yo esto ya lo conseguí años después. Plásicamente es un bloque de alimentación. Parecido al de Super Nintendo. Una cosa por el estilo. Y luego lleva una cosita. No sé si está por este lado. Lleva esto. Que eso se lo pones en la parte de atrás de la Game Boy Advance. Le quitas la tapa a las pilas. Las pilas. Y se lo pones ahí. La verdad que es un poco... Es parecido al Kiss Cargall. Juego de lejos. Y aquí abajo. Tiene un conector. Adaptador de corriente. Y por ahí le conectas el adaptador. O sea. No es un cargador. Lo que hace es sustituir las pilas por un adaptador de corriente. No es otra cosa. Y hombre. Ya que la Game Boy Advance no tenía conector para cargarla. O sea. Para ponerle conector de corriente. Como por ejemplo tenía Game Boy o Game Gear. Pues tenías que comprarte este cacharrillo aparte. Y tampoco es que gastara muchas pilas. La verdad es que con dos pilas... La verdad es que sí que aguantaba bastante. Duraba bastante. Duraba bastante. Pero bueno. Pude conseguir este barato. Y digo. Pues mire. Pues cuando la use ya no tengo problema. Lo que pasa es que ya... La mayoritariamente jugaba en la Game Boy Player. Y no conseguí la SP y demás. Y ya no... No me hizo mucha falta. Pues sí. Tú perdiste la tapa de las pilas de la tuya. Sí. La perdí. Además poco de comprar la consola. Y no la he podido recuperar. Como mucha gente. Mucha gente que se compró la consola en su día. Perdió la tapa de las pilas. Porque se rompía el enganche. Sí. De hecho la de la Game Boy Color también se me rompió. Pero la tenía pegada con pegatinas de Pokémon. Tenía pegatinas redondas de Pokémon. De estas de los chinos. Justo en... Donde está la unión entre la tapa y el culo de la Game Boy Color. Los pegaba ahí a forma de bisagra. Y la levantaba. Yo la verdad es que no sé cómo hacía... Pero con la Game Boy Advance me perdió. Directamente. No sé cómo hacía Nintendo los cierres de esas consolas. Pero a todo el mundo se le rompían. A mí no. Yo lo tengo todavía ahí entero. Pero a todo el mundo se le rompían. Y la tapa acababa perdiéndose. Se acababa cayendo por ahí a lo que fuera y tal. Yo no recuerdo que en Game Boy On Game Gear. La tapa de las pilas se rompiese. Pero... Yo digo Game Boy Color sí. En Game Boy Color sí. Y en Advance también. En Advance. Cuando ves por ahí una Game Boy Advance de segunda mano. Lo primero que hace es darle la vuelta. Para ver si tiene la tapa de las pilas. Porque todas mueren por ahí. En cierto modo. Pues sí. Bueno venden de recambio. Pero nunca he visto una de recambio del color de la mía. Si no sirve esa bomba. Siempre la veo o morada opaca. Que es el modelo estándar. O negra o blanca. O etcétera. Etcétera. Pero no del modelo morado transparente. Sí. No. Por aquí hay algunos cuenillos más. Yo me acuerdo por ejemplo. Que en Game Boy Advance convertían muchos juegos. De lo que es la época. Aunque técnicamente no llegaba al nivel. Pero me convirtieron en algunos juegos. Que yo venía de la época de Sartu, Playstation y demás. Y también convertían cosas de Mega Drive y de Super Nintendo. Con diversos resultados. Por ejemplo aquí tengo el Sega Rally. Esta que yo creo que fue. Este fue el primer juego usado que compré Game Boy Advance. Este lo compré su día. Pero era usado. Como veis está completito y tal. Pero yo creo que la mayoría los compré nuevos. Y esta me gustó mucho. Lo jugaba bastante. Los juegos de coches en Game Boy Advance funcionan muy bien. La mayoría son. Lo que hacen es utilizar circuitos poligonales. Y el coche está hecho con sprites. Prenderizados. Y es bastante brutote. Y funciona bastante bien la mecánica. Hay algunos que utilizan también coches poligonales. Pero el coche poligonal. Hay juegos de Game Boy Advance que son muy bestias gráficamente. Todo el mundo se piensa que. Cuando piensas en Boy Advance. Normalmente piensas en juegos 2D. Juegos así en plan Super Nintendo. Pero hay algunos juegos muy muy bestias. Como por ejemplo el Iridium 3D. Es flipante el nivel técnico de ese juego. O por ejemplo el cancelado Donkey Kong Pilot. Que luego se convirtió en el Banjo Pilot. Pero bueno. Ese Donkey Kong Pilot da ahí vetas. Porque hay varias versiones. Hay algunas que son en plan modo 7. Como el Banjo Pilot final. Pero hay una versión que no recuerdo ahora mismo. Si ya era Banjo Pilot o no. Pero hay una versión. Que sí creo que ya era Banjo Pilot. Sí. Ya había perdido la licencia. Y que son con boxers. Es en 3D utilizando boxers. Y es flipante lo bien que se ve el modelado. Los boxers son básicamente pieces tridimensionales. Sí. Y muy bruto. Muy 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 bruto. Muy guay. Bueno como iba diciendo. Se convertían muchos juegos de Mega Drive y de Super Nintendo. Y unas veces bien y otras no tan bien. Por ejemplo aquí tenemos un buen ejemplo. De cómo se tenían que hacer las cosas. Con el Mario Kart Super Circuit. Que es la leche. Buen juego. Que es esto. Esto está basado en el Mario Kart de Super Nintendo. Pero es espectacular. Gráficamente. Es mejor. Tiene el modo multi. Tiene los circuitos del de Super Nintendo que los puede desbloquear. Tiene circuitos nuevos. La verdad es que. Yo creo que este Mario Kart. A mí me parece de los. Por así decirlo. De los mejores de la saga. Y cuando la gente dice. Ay el de Super es mejor y tal. El Mario Kart de Super está muy bien. Sobre todo está muy bien para la época. Porque fue el primero. No había tampoco que basarse. Pero. No sé. Yo cuando toca jugar a ese Mario Kart primero en modo 7. Prefiero jugar al. Al de Game Boy Advance. Que es una pasada esta versión. La verdad es que sí. Muy bueno. Me acuerdo a los anuncios de cuando salió. Los viejetes allí. Y jugando por la calle. Tirándose de los cazoncillos y demás. Y había una parecida muy chula en la época. Lo que he dicho. El caos del cable link para cuatro jugadores. Que también lo tengo por ahí. Yo recuerdo. El cable link de cuatro jugadores. Yo tenía dos cable links. Uno amarillo para la Game Boy. Tocha. Y después ese. Y no reconoce si tenía uno también de Game Boy Color. La cosa es que me acuerdo. Conectaba la Game Boy Color a la Game Boy Advance. Pero no reconociera con un adaptador. O directamente porque el cable que yo tenía de cuatro. Tenía dos entradas de Game Boy Color. Y dos entradas de Game Boy Advance. A ver. El cable no es compatible. Pero si tú estás jugando. O estás usando un juego de Game Boy. En la Game Boy Advance. Puedes utilizar el cable link de la Game Boy Color. Para conectar las ambas. Eso es que yo me acuerdo que lo conectaba. Y pasaba a Pokémon. Utilizando las dos Game Boy. Sí. Los Pokémon de Game Boy Color. Bueno. Aquí tengo otro juego. Que también tiene multi. Y este es directamente. Mi juego favorito de Game Boy Advance. Alguno a lo mejor se lleva las manos a la cabeza. Pero este es el que más horas me ha comido en la Game Boy Advance. Me lo he jugado. No sé. Para mí es como una especie de Smash Bros. En Game Boy Advance. En Game Boy Advance no había Smash Bros. Y el Sonic Battle este. No confundirlo con el Sonic Adventure Battle Battle. Que la gente siempre lo confunde. El Sonic Battle este tiene bastante mala fama. Pero nunca he entendido por qué. A mí la verdad que me parece un juegazo. Y mola un montón. Tiene multi para cuatro. Puedes jugar solo. Y la de ahora que yo le he metido a esto. Yo ya digo que probablemente es el juego de Game Boy Advance que más he jugado. Y lo jugaba sobre todo en el Game Boy Player. Porque además tenía lo bueno de que podías configurar los botones L y R en el X y el Y. Y en un juego de lucha pues me venía mejor tenerlos abajo. Y bueno. Ya digo que este es el que más horas le he metido. Ahora. Sigue contando mientras saco yo alguno más por aquí. Uno T. A mí desde luego me la vendieron en cuanto empecé a... Ya por el hecho de venir de Game Boy y Game Boy Color. Ya me la habían vendido. Y sobre todo por el tándem que prometía con GameCube. Porque yo estaba con GameCube como loco. Para pillarla cuanto saliera. Pero esta... El que SEGA deja de hacer consolas. Y la mayoría... Sobre todo los juegos de Sonic y demás. Si fuera las consolas de Nintendo. Con eso ya solo ya me las habrían vendido. Y yo la verdad es que... Como fan de Sonic lo digo. Como fan de Sonic. En GameCube y en Game Boy Advance yo fui un fan de Sonic muy feliz. Si yo también. Muchísimo. Bueno yo es que ahí fue donde me reencontré con Sonic. Yo el primer juego de Sonic que jugué después de los de Mega Drive. Fue el Sonic Advance. Y me acuerdo que ahí fue donde conocí al Dr. Eggman. Y decía ¿y este quién es? No se parece a Robotnik. Pero... Luego me di cuenta que ahora mismo personaje. Yo creo que de todos los juegos que salieron de Sonic para Game Boy Advance y GameCube. Los únicos que me dejaron un poco así fueron el Sonic Advance 2 en Game Boy Advance. Que a ti te encanta. A mi me encanta. Pero a mi se me hizo muy engorroso el sistema para conseguir las emeraldas y tal. Y no... No me termino de convencer. Bueno y por supuesto el Sonic Genesis. Que es el port de Sonic 1 para Game Boy Advance. Que no salió siquiera aquí. Pero eso es como si no existiera. Es nefasto. Eso no debió salir nunca. Y menos mal que se quedó en América casi ¿no? A mi yo le tengo cariño porque... Ya. Puede hacerte llorar. Hace llorar el niño Jesús y es genial. Pues eso. Ese juego es un ejemplo de cómo coger un juegazo como Sonic 1 y destruirlo. Completamente destrozarlo. Convertirlo en algo reto. Está rotísimo. Pero bueno. Luego en Gamecube el Shadow. Bueno. Me lo pasé. Él estaba chulillo y tal. Creo que no sé si era casi a todos los finales. Pero... No sé. Se dejaba jugar. Pero bueno. Quizá podría haber exprimido más la consola. Yo digo que esos dos son los únicos Sonic de aquella época. Me dejaron un poco más así. Y tampoco es que me disgusten o me parezcan malos. Pero por lo demás yo fui feliz en aquella época. ¿Verdad? Tú prácticamente fue con lo que te reencontraste con Sonic. Sí. Lo he dicho antes. Yo con eso fue lo que me reencontré con Sonic. Y me alegro mucho de eso. Pues cuenta. La verdad. Ya lo he contado antes. Ponía ejemplo antes de buenas conversiones. De Super Nintendo y Mega Drive. Y Game Boy Advance. Pero también las había muy malas. Y tengo por ejemplo el Sega Smash Pack. Este salieron a la vez. El Sega Smash Pack y el Sega Arcade Gallery. Y prácticamente a la vez. Y yo reservé los dos. Cuando salieron. El Sega Arcade Gallery es una pasada. Porque trae Lauran. Trae Afterburner. Space Harrier. Trae Super Hanon. Y están muy bien porteados. Está bastante chulo. Ella tiene el cartucho. ¿Tiene un cartucho? Yo no lo tengo. Estoy buscándolo como loco. Y no hay manera de verlo por ahí. La cosa es que llevo buscándolo desde antes de salir. Porque yo reservé los dos juegos. Reservé este. El Sega Smash Pack y el Sega Arcade Gallery. Para comprarlo de salida. Y no hubo manera. El trajeron este. Compré este. Y el Sega Arcade Gallery no lo traje. No me llegaba a las tiendas. Me recorrí un montón de tiendas buscando. No había manera. Como si no hubiera salido. Digo. Pero ha salido ya. Sí, sí. O sea. Salía ya como lanzamiento y demás. Y yo sé que llegó aquí. Porque hemos visto por ahí cartuchos y cosas. El que conseguiste tú. Pero que no hubo manera de dar con él en ninguna tienda. De salida. O sea. Ya era un juego raro de salida. Y ahora mismo yo creo que es el juego de Mojadmás. Que más estoy buscando. Y ese está bien. Pero este. Bueno. Son el Echo de Dolphin. El Sonic Spinball. Y el Golden Axe de Mega Drive. Pasar bien Mojadmás. Pero bueno. No está muy bien. Son estos señores de Codefire que cometieron bastantes atrocidades. En aquella época. Pues sí. Y en fin. No están muy bien adaptados. No llegan al nivel del Sonic Genesis. De destrozo. Pero hombre. Que solo haya una música para todo el juego. Sonando continuamente en bucle. Y algunos bugarros que tiene pues. Por lo menos Toxic Case. La verdad es que es un. Ya que van a coger una que sea Toxic Case. O sea. Imaginaos Echo de Dolphin. Como es Echo de Dolphin. Con una música para todo el juego. Pues bueno. Podéis imaginar como mala cosa. El Golden Axe es probablemente el que mejor adaptado está. Y se deja jugar. Luego también hay conversiones. Y se mola. Intermedias. Lo que podríamos llamar intermedias. A mí se me mola. Me mola lo que trae. Este por ejemplo. Hay mucha gente que cuando lo ve dice. Ah no sabía que había salido eso. Ahí está. El Comic Zone. No hay un boy advance. La verdad es que la distribución del juego de Sega por aquí. Dejaba un tanto que desear. Sobre todo en aquella época. Este juego hoy en día no hay quien lo encuentre. Y ya se va a revalorizar. Pero yo me lo compré de liquidación. Yo lo encontré en un al campo. Un taco de ellos. Y estaban liquidándolos a 6 euros. Nuevos. Cogí solo uno. Debería haber cogido alguno más. Pero bueno. Cogí el mío. Y yo conseguí el Comic Zone en Game Boy Advance antes. Incluso que en Mega Drive. Porque en Mega Drive lo había jugado en recopilatorios. Y emulado y demás. Pero el original conseguí el de Game Boy Advance antes. Y hombre. Esta versión. Quizás no es exactamente como el de Mega Drive. No lleva a ser tan jugable como el de Mega Drive. Pero está bastante bien. Aceptablemente bien. Y lo que mola es que la traducción es distinta del de Mega Drive. Porque el europeo de Mega Drive llegó traducido al castellano. Cosa que mucha gente no es consciente de ello. Sí. Pero porque cuando lo reeditan. Como la ROM PAL no funciona bien a 60 Hz. Lo que hacen. La de ese juego en concreto. Lo que hacen es que lo testean. Ay que bien. Está en varios idiomas. Pero le salen los fallos gráficos y dicen. No funciona. Y lo quitan. Y lo que hacen es meter la ROM americana. Que no está en varios idiomas. Solo está en inglés. Y este de Game Boy Advance. Pues sí está también en varios idiomas con una traducción distinta. La traducción original mola un montón. Porque es muy de los 90. Sí. Esta es una traducción diferente. Cambia algunas palabras y cosas. Pero también es buena. Sí. Aquí tengo otro ejemplo de juego de Mega Drive bien portuado. Ahí está. El Steel Empire. Este juego era exclusivo de Mega Drive. Es un mata marciano. Es un tema tremendo. Lo bueno que hace es que no coge el de Mega Drive y lo intenta mover en una Game Boy Advance. Sino que es un port adaptado especialmente a la consola. Que es como se debían hacer las cosas. Entonces. Tú lo ves y parece como si este juego hubiera salido en su día en Super Nintendo. Parece un Steel Empire de Super Nintendo. Lo que es en los gráficos, el sonido y todo eso. Y está bastante bien el portuado. Prefiero, yo prefiero el original de Mega Drive pero esta versión de Game Boy Advance está muy bien. Que por cierto también hay un remake para 3DS. Yo pensé ahí creo. También. ¿Eh? También lo han sacado en Steam en PC. ¿Ah sí? Creo que sí. Yo creo que no. O lo han anunciado y no ha llegado a salir. Pero algo hay. Que yo sepa hasta el de Mega Drive, el de Game Boy Advance y el de 3DS. El de 3DS es chulísimo. Tremendo. Pues bueno. Pues aquí está. Otro bien porteado de aquella época. Y los ports malos no venían solo de Mega Drive. Como el... Ese al más Paco que os he enseñado. No, hay de muchas cosas. Pues son en Genesis. Hay de todo. De hecho aquí tengo un ejemplo. Que viene de Super Nintendo también. Que esto... Madre de amor, el hermoso. De hecho cuando... Hacen conversiones a Game Boy Advance. De juegos que salieron en su momento en las dos consolas. Suelen basarse en la versión de Super Nintendo. Sí, porque es más similar. Ahí está. El Mortal Kombat Advance. Que está basado en el Ultimate Mortal Kombat 3 de Super Nintendo. Mira, para empezar. Si Nintendo pretendía... Yo te lo decía antes de empezar el vídeo. Si Nintendo pretendía portear juegos de Super Nintendo. A Game Boy Advance le podía haber puesto un par de botones más. El X y el Y. Por lo menos para que... Igual que hicieron luego con DS. Por lo menos para que tuviera los mismos botones de la consola. Y en este es uno de los juegos en los que más lamentas. Y maldices el día que no hicieron eso. Hay otros juegos. Beaten Ups y juegos de lucha y demás. Que portearon Street Fighters en Game Boy Advance. Y se echan mucho de menos esos dos botones. En Game Boy Advance una cosa que tiene. Es que el catálogo es muy amplio y muy variado. Sí. Prácticamente de todo. Pero eso es muchísimo. Pero eso luego hay otras consolas en las que no. Pero esperate que termine hablar con este. Y este juego lo que pasa es que, claro, está diseñado para un control de seis botones mínimo. ¿Cómo juegas esto? Con dos botones YLL y LR. Entonces prácticamente todas las funciones se pierden o es casi imposible. Si ya costaba jugarlo en Mega Drive horrores con el mando de tres botones. Imaginamos aquí con dos. Y aparte que la conversión es bastante mala. Le faltan animaciones a los personajes. Andan para atrás con la animación de andar para adelante. Está horrible. Horriblemente porteado. Creo que también es de los de Code Fire estos. No. Estos de los de Virtual Craft que también hicieron sus buenas atrocidades. Y la verdad que este Mortal Kombat Advance, pues, muy fino no salió. Es como el port de los Edward Jim que hay en Boyama. Que he dicho de mi vida. Para que os hagáis una idea, o sea, de cómo salió este juego. O el... Que por cierto, no está precintado. Está bien. O sea, tiene el comprecido original y guardado, pero está abierto por arriba para poderlo sacar. Para que os hagáis una idea de lo que pasa con este juego. Este es el equivalente de Mortal Kombat Alson y Genesis. Porque Ultimate Mortal Kombat 3 es un juegazo. Y esta conversión es un destrozo. Para que os hagáis una idea del... Del dolor que causaron Mortal Kombat Alson y Genesis. En DS. Las respectivas compañías quisieron compensar a los usuarios por esto. Y por eso en DS sacaron el Ultimate Mortal Kombat. De DS, que es el port de ir perfecto del... Del Ultimate Mortal Kombat de... De recreativa. Y en... Y con Sonic sacaron el Sonic Collection este. El Clásico Collection que trae Sonic 1. Que hombre, no va perfecto. Pero bueno, vale. Desde luego mejor que el Sonic Genesis va. Sí. Es decir, tuvieron que compensar ese destrozo después en DS. Aquí tengo los demás Mortal Kombat. Delia Lions. Que es una versión bastante chula. Y aquí tengo el que comentaba antes. Voy a enseñar algún vídeo. Mortal Kombat Torna Benedition. Que es una joyita. Este juego para conseguirlo ha sido un verdadero dolor. La caja es lo único que no es original. Porque ya digo que no la hizo Juan. Pero el juego es una pasada. Es como una especie de segunda parte del... Delia Lions. Se juega igual que estas versiones de... De Game Boy Advance son muy, muy, muy buenas. Y este por desgracia no salió de América. No llegó aquí nunca. El Turn of the Edition. Y ya en América es raro. Es difícilillo de encontrar. Si consigues el cartucho suelto. Darte con un canto los dientes. A mí me ha llevado años conseguir este. Y gracias. ¿Verdad? Además cada vez cuesta más. Cada vez sube más de precio. Y este juego va a ser... Además que es exclusivo de Game Boy Advance. Porque por mucho que sea una especie de secuela del Delia Lions. Tiene cosas propias. Tiene cosas exclusivas. Es como el Mortal Kombat Gold de Linkast. Y claro. La gente lo quiere. Porque es un Mortal Kombat más dentro de la saga. De hecho es el último Mortal Kombat de la saga que he conseguido. Porque tenía la saga entera. Me faltaba este solo. Y la gente lo busca y se va subiendo el precio. Y hay muy poquitos. ¿Verdad? Es de los más raritos, sí. Lo que pasa a mí es como con el... El 3B Guardian of the Reel. Que en su día lo vi en tiendas y quise pillármelo. Pero no lo pillé. Y no valía una mierda. Y no valía una mierda. Y ahora... ¿Verdad lo pillas? El Revenge of Sinobi. Que no tiene nada que ver con el Revenge of Sinobi de Mega Drive. Es un juego exclusivo de Game Boy Advance. Que por alguna razón lo llaman Revenge of Sinobi. Es junto con el Sinobi de Saturn. El único Sinobi que no tenemos. Y yo ese lo vi bastante en tiendas en su día. Y no lo quería ni Cristo. Y hoy en día pues... O el Crazy Taxi, por ejemplo. Que está bastante bien. El Game Boy Advance. Hay un Jesse Radio en Game Boy Advance. Hay un... Bueno, el Space Channel lo tengo. Yo me lo podía haber sacado. Pero no voy a ir a buscarlo. Ya lo enseñaré cuando se quita. Hay un Virtua Tenis que lo tengo yo ahí también. Está esto. Que es el Pinball of the Dead. Que este es el único juego americano que tengo. Aparte del Mortal Kombat Tournament Edition. Es el único juego americano que tengo en Game Boy Advance. Que esto lo compramos en Gibraltar. Y este salió en Europa. Pero es que el europeo... Ponte a buscarlo. Es también raro de narices. Yo no sé qué hacía THQ cuando distribuía los juegos de SEGA aquí. Pero los distribuía fatal. Excepto los Sonic. Y aún así los Sonic... A mí el Sonic Advance 3 me costó mucho encontrarlo. Porque no lo voy a en tiendas. O los pillabas de lanzamiento o no los pillabas. El Battle y el Pinball Party cuesta bastante encontrarlos. Y este pues es que imaginaos. Es un juego de Pinball de House of the Dead. Y además muy bueno. Sí, es muy chulo la verdad. A mí me recuerda muchísimo al Pinball Party. Yo estoy seguro de que los dos juegos usan el mismo motor y la misma mecánica básica. Porque es tremendo, claro. Es un Pinball de House of the Dead. Hay bastantes juegos de Pinball chulos en Game Boy Advance. Están estos dos que hemos dicho. El Sonic Pinball Party y el Pinball of the Dead. Está el Metroid Pinball o ese CDS. Bueno, pero así que está el Super Mario World. El Super Mario World lo tengo yo ahí también. El Super Mario World mola. Que la gente lo suele criticar bastante. A mí me gusta mucho. No sé por qué. No, el Metroid Pinball o el CDS que venía con el Rumble. Aquí se llama Super Mario World pero yo creo que por ahí se llama de otra forma. Mario Pinball o algo de eso. No sé cómo se llama. Es que por ahí se llama de otro sitio. Pero es de otra forma. Pero le dan bastante palos y no sé por qué. Pues sí mola. Me gusta bastante. Mario Pinball. Muy chulo. Con gráficos ahí pre-renderizados y demás. Yo creo que es porque es de las pocas veces que se puede decir claramente que Mario ha copiado a Sonic. Porque se hace bola. Mario se hace bola. Y Sonic es Pinball. Y a la gente le fastidia. Pero yo no creo que eso sea una copia. Es un género. Claro. Ya está. Claro. Pero pasa como siempre. Es decir. ¿Qué se copie? ¿Copie todos? Pues claro que se copian. Y Mario ha copiado muchas veces a Sonic. Y Sonic copia muchas veces a Mario. Y Mario se ha copiado a ellos. Y ellos han copiado a Cars. Y todos se copian entre ellos. Pero hay gente de mollera muy cerrada. Y los típicos de que en cuanto sale un juego de carreras. Es una copia de Mario. No vale para nada porque es una copia mediocre. Pues esos son los que cuando ven ese dicen. Para una vez que copia al Mario y al Sonic. Una vez no. Una vez que copia al Mario y al Sonic. Vaya mierda el juego. Y es simplemente por eso lo pone en verde. Pero a mí el Super Mario War. Es un juego mola. Me gustó bastante. El Pokémon Pinball. También había uno que en buen color. Pero Pokémon Pinball de Game Boy ya está mola un montón. Sí. Antes hablaba de juegos de la era Saturn. Como el Sega Rally. Que yo me... Son versiones recortaditas. Muy recortaditas. Pero juegos de la era Saturn. Que yo jugué luego en Voy Advance. Aquí está por ejemplo el SimCity 2000. Este me acuerdo que me lo compré en salida. Lo compré nuevo. Estaba deseando meterle mano. Porque yo a este juego le he metido montones y montones de horas en Saturn. También le he metido algunas en Playstation. Y... Oye pues una versión portátil de SimCity 2000. Perfecto. Está limitadito. No es... No deja de ser tanto... Es muy parecido al de Super Nintendo. El SimCity 2000 de Super Nintendo es muy parecido a este. Pero ya le basteba desde sus orillas. En su día le echa ahí sus horas y me dice mis ciudades. Y la verdad que está chulo. Uno yo que disfruté muchísimo en Game Boy Advance de este tipo fue el... El Jurassic Park Park Builder. Sí que lo tenemos aquí también. Ahí está el SimCity 2000. Si no se han visto bien. Ese lo jugué mucho en emulador. Y lo quería comprar físico pero no lo vi nunca en las tiendas. Y un montón de tiempo después lo encontré y lo compré. Que recuerdo que cuando salió Jurassic Park 3 salieron tres juegos de Jurassic Park y en Game Boy Advance. Y el que me gustaba era el Park Builder. Pero los otros dos también me molaban mucho y me pasó lo mismo. No lo veía nunca en tiendas. No sé qué pasaba. La distribución de Game Boy Advance por lo menos por mi zona, mi... Dejaba que desear. Dejaba mucho que desear. Se veía mucho el Mario Kart, se veía mucho los Mario Advance, se veía mucho los demás nombres. Pero al nada que te fueras a una cosa un poquito más rara... ¿Por qué te crees que yo tenía tendencia a reservarlo y a comprarlo de salida? Y así mira lo que me pasó con el Sega Arcade Gallery. Yo lo compraba de salida por lo mismo. Bueno, de Game Boy Advance yo tengo solo dos Metroids. Solo dos Metroids, por desgracia, porque son caros y son raros y son difíciles de conseguir. Y mola. Y mola. Solo tengo dos Metroids. El Trilogy de Wii, que trae los tres Prime. O sea, en realidad son tres. Yo tendría cuatro. Y también tengo este. El Fusion de Game Boy Advance. Este es espectacular. Es como un Super Metroid portátil. Es un juego totalmente distinto, pero es al estilo de Super Metroid. Y está bastante chulo. De acuerdo que además, en su día, cuando... Cuando yo empezaba a liquidar los juegos de Game Boy Advance, en tiendas y demás, que los veías como el Comic Zone que ha dicho que estaba a seis euros. Hubo un tiempo que llegó a hacer eso. Y sobre todo en las tiendas tipo GameStop y cosas así. De hecho este salió de un GameStop también en aquella época. Y estuve a punto de conseguir el Metroid Fusion. O sea, el otro. El Zero Mission. Este es el Fusion, el primero. El que es el de NES. ¿Mejor o no? Yo quería ese en su día, pero siempre me iba el Fusion. Y yo quería el Zero Mission. Y estaba tirado de precio. Además, me acuerdo. Y me lo iba a llevar. Estaba con caja y todo. Y fui idiota y lo dejé porque no tenía manual. Bueno, había conseguido el logro ese de tener todos los juegos de Advance completos. Y dije, bueno. No sé, ahora que ya no los quiere nadie, a lo mejor los veo por ahí. Debía haberme los llevado. A lo mejor hubiera sido más fácil conseguir luego el manual suelto por ahí. Pero bueno. Me acuerdo que también compré alguno más en aquella época. Así ya baratito. Como el Pac-Man de los NES Classics. Que luego estaban los NES Classics también. Que eso era una parte importante de Game Boy Advance. Que son conversiones de... Son juegos de NES en Game Boy Advance. ¿Verdad? Sí. Estaban bien. Pues conseguí bastantes baratos. Este sí lo compré nuevo. Este no fue de la época de liquidación. El Donkey Kong sí lo compré nuevo. Que es el Donkey Kong de NES en Game Boy Advance. Y este sí que lo quería yo. Quería tener el Donkey Kong en Game Boy Advance. Si me acuerdo de lo compré nuevo. Y le eché bastantes horas. De hecho es probablemente la versión de Donkey Kong. Del Donkey Kong original que más se jugó. Yo he jugado mucho más a Game Boy. Pero sí. Pues hombre. Yo juego otras versiones. Pero esta es probablemente la que más se jugó. De hecho si te gusta Donkey Kong. Game Boy Advance es una muy buena consola. Porque hay conversiones muy buenas. Del Donkey Kong Country 1, 2 y 3. Además el Donkey Kong Country 3. Es un poco diferente al de Super Nintendo. Los hay. Tiene la banda solo la distinta. Pero... Los tiene mi hermano. Yo es que aunque veáis que en el vídeo de colección mío. De Game Boy Advance. Digo. Ah pues te falta tal. De para cual. Hay juegos muy recomendables. No sé qué. He jugado bastantes más. Porque mi hermano la tenía. Ya he dicho antes. Él también tiene otros juegos. Y ella también tiene un porno. Entonces. Hay bastantes más cosas que he jugado. Bueno. Pues esto los he enseñado a modo de ejemplo. Lo que hemos enseñado aquí. De ejemplos de algunas de las cosas que había. Pero ahí tengo bastantes más. Muchas cosas. Y bueno. Tú luego pasaste a esta ¿no? Yo pasé a la Game Boy Advance SP. Que me la compré. La plateada. Con el Sony Half-Man 2. Y el Wind Waker. Me la compré todo el mismo día. El Wind Waker de Cube. El que quiere de Cube obviamente. Y no me arrepiento. Yo siempre quisiera. Mucho, 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 mucho. La disfruté mucho. Yo siempre quise comprarme una Game Boy Advance SP. Porque ya digo que la norma se veía muy poco. Y al final acababa jugando más en Game Boy Player. Pero como al final conseguí la DS. Que para mí lo mejor oficial. Sin meterse en mods ni nada de eso. Lo mejor para jugar a juegos de Game Boy Advance. Es una DS Elite. Coge una DS Elite. Que es la última retrocompatible con Advance. Y ahí se juega de maravilla. Se ve perfecto. Se juega perfecto. Los botones, todo. Es genial. Entonces, desde entonces lo que hago es jugar a los de Advance ahí. La DS Elite. Pero hombre, siempre me quedó la pinita de conseguir una de estas. Y la conseguimos hace unos años. Entonces te la compraste para ti. Yo es que tengo un problema con la Game Boy Advance SP. Tus Game Boy, ahora lo cuentas. Tu Game Boy Advance SP. Pues tiene una pequeña maldición. Entonces te compraste esta. Y luego te compraste otra más. De Zelda. Me compro muchas. Tengo como 4 o 5 Game Boy Advance SP. Sí, pero concretamente con esta. Y cuando se compró la de Zelda. Digo, pues déjame a mí la roja. Que yo no tengo ninguna. Y además roja me gusta. Y se quedó para mí. Y tú tienes ahora una de Zelda, ¿no? Sí, yo ahora estoy usando una de Zelda. Esperemos que no se rompa. Bueno, ya está empezando a dar problemas. ¿Qué le pasa con la maldición? Yo tengo una maldición con la Game Boy Advance SP. Y es que Game Boy Advance SP. Que tengo Game Boy Advance SP. Que con el tiempo. A veces más, a veces menos. Bueno, empiezan a resetearse solas. Están tan normal. Y se resetean. Me falla la batería. No lo sé. Están jugando. Ya sea conectado con el cargador. O sin conectar con el cargador. Y se reinicia sola. O se apagan solas. Esto me empezó a pasar con la mía platea de siempre. Y con todas las demás que he tenido. Me ha estado pasando. Y me compré la versión Zelda. Precisamente porque estaba nueva. Nueva, nueva a estrenar. Prácticamente. Y me prometieron que funcionaba a la perfección. Y ya está empezando a pasar metro. Ella jura y perjura. Porque yo tengo una teoría al respecto. Ella jura y perjura que no. Pero yo tengo la teoría. Veréis. El botón de encendido está ahí. ¿Vale? En el lateral. Entonces tú coges la consola así. Pones la mano. Donde está el botón de encendido. No es eso. Porque Nintendo no tenía otro sitio mejor donde ponerlo. Entonces. El botón de encendido de esta consola es ultra sensible. Yo no he visto una cosa igual en mi vida. Hay veces que parece que la apagas antes de darle al botón. Es como si te leyera la mente. En cuanto la tocas así. Hace puff. Y se apaga. Tienes que tener muchísimo cuidado. Dejar un margen como de un centímetro así. Y no tocar esa parte. No es eso. Yo tengo la teoría de que tú le das sin querer y la apagas. No. Porque es raro que a mí esta no me haya hecho nada. Y a ti todas las Game Boy Advance SP. Incluso las que sabías que no tenían el fallo. Te lo hagan. Porque a nada que lo toques. No es que se apague. Lo que pasa es que se reinicia. No es eso. Porque para comprobarlo. He llegado a poner. Las Game Boy Advance fans encendía. Encima de una mesa. Y después le pasa. Después me lo encuentro. Que está en reinicio. No es eso. Te lo aseguro. No es. No sé por qué es. He leído por ahí que las Game Boy Advance dan sus frentes condensadores. Igual que las Game Gear. Así que lo mismo. Tengo la mala suerte y me tocan todas las que tienen los condensadores malos. No lo sé. Pero ya te digo que es un problemita que tengo con ellas. No lo sé. Pero bueno. Yo hasta nada más ese pelo que le hago a su salón hoy en día para los juegos de Game Boy y Game Boy Color. Porque como es título iluminada. En vez de meterlos en la Game Boy Color. Pues los meto ahí. Porque la DS lo malo que tiene es que no va con juegos de Game Boy y Game Boy Color. Solo va de Arkham. Yo es que es eso. Yo quiero tener. Me gusta mucho la Game Boy Advance SP. Aparte porque es la Game Boy Advance SP de mi infancia. Porque puedes jugar con ellas a los de Game Boy y a los de Game Boy Color estupendamente. Es la mejor manera de jugar juegos de Game Boy y de Game Boy Color. Si no te quieres meter en temas de consolas que lo emulen y tal. Claro. Llegó un hardware real. Pero bueno. Y también para Game Boy Advance también se ve muy bien. Aunque se ve mejor. Esta. Esta es una maravilla. Ahí está el último modelo de Game Boy Advance. La Game Boy Micro. Esto es una joyita. Se ve de putísima madre. La pantalla retroiluminada ya sí se ve como el segundo modelo de Game Boy Advance SP. Como la 101. Que yo siempre he querido una y esta es tuya. Sí. Todavía no he conseguido yo una. Hoy en día no sé por qué valen una pasta. Estas se liquidaron. Me acuerdo que se liquidaron en su día y te las regalaban prácticamente. Varían una mierda. Las liquidaron a 10 euros. Y la pena es no haber conseguido una en aquel entonces. Me la daban con las cajas de galletas me acuerdo. Sí. Porque salió ya al final y la gente no la quería porque ya estaba DS y en DS se podía jugar igual. Y bueno. Esta es lo único problema que tiene que la pantalla es muy chiquitita. Ya pero esto te la metes en el bolsillo y tú incluso la llamas de llaver o lo que sea. Sí. Y es que se ve de putísima madre. Mira. La voy a encender para que la veáis. En cámara. Que no sé si se verá con un... ¿Qué pasa? ¿Por qué no enciende? Porque ahora le está hablando al botón que es. Ah. Coño. ¿Seguro que no es ahí? Yo diría que sí. Yo diría que se enciende ahí. La se encendió antes del vídeo así que... Sí, por eso. Vale. No sé dónde está. No sé. No estaría dando. Estaba dando ahí. ¿Y ahora se ha apagado? ¿Qué? ¿Se ha apagado? Será que no tiene pila. Pero se enciende. Ahí está. Será que se le está acabando a la pila o algo. Se ve muy bien. Pero se ve de putísima madre. Es que se le está acabando a la pila. Es la maldición. Es que las toco yo y se joden. Pues no las toques. Pero yo las quiero. Será la batería. ¿Por qué ellas no me quieren a mí? Porque estás de batería también. Sí, como la ASP igual. Estarás sin batería. Yo las quiero. A ver si consigo yo una de estas chiquititas. Es que es como un mando de NES. De grande. De hecho hay versiones por ahí de mi tan al mando de Famicom y demás. Una cosa buena que tiene esta es que se le puede cambiar faceplate. De hecho vendían faceplate por ahí de Nintendo oficiales y para personalizadas como quisiese. Estaban muy guay. Pues está muy bien. Pues eso es lo que dice ella. Más portátil que esto. Para jugar a Game Boy Advance solo a Game Boy Advance. Esto es una maravilla. Y hombre, yo lo que sí le echo de menos es que no vaya con juegos de Game Boy. Ya. Esta no es compatible con juegos de Game Boy y Game Boy Advance. Pero porque se les olvidó de poner el Switch en el 11 cartucho. No es por otra cosa. Sí, sí. No, está bloqueado como en la DS. Pues eso. Tiene ahí que no lo pusieron en el Switch. Si tú metes aquí uno a lo bestia de Game Boy, ¿funciona? No. Bueno, sí, a ver si lo metes tal, sí. Es que a lo mejor no te lo detectas. Algo le faltará del hardware y por eso lo bloquearon. Igual que DS en DS no puedes meter uno de Game Boy porque no tiene el Z80. Pues eso. Tiene el tamaño de un mandito de NES y es una maravilla. Lo único que los LIR son un poco... Ahí me viene estupendo porque como tengo las manitas pequeñas me ha resultado muy cómodo. La verdad. Está muy bien. Y me encanta que se iluminen los botoncitos aquí. Me ha resultado muy cookie. Y me gusta esta consola y además es como... Es metálica y tiene un tacto muy guay. Te llena la mano y... Yo te voy a llenar la mano si eres microscópica. Me mola, me mola. Después ya no me quiere a mí, pero yo a ella sí. ¿Ves? Se enciende. Llega de cederla si no tiene batería, la pobreza. La vas a cargar. Luego dice que se te resetean. Es que las trata mal. No las trato mal. Las quiero, pero ellas no me quieren. ¿Tratas mal las consolas? No, no las trato mal. Lo hace. Es que tú eres un paranoia. Lo hace. No. Bueno, ¿qué? ¿Más cositas? Más cositas, más cositas, más cositas. ¿Sabías que había un nexo de DVD portátil que era compatible con Game Boy Advance? No. Yo sé que había vídeos. En América salieron vídeos que eran capítulos de series, como Sonic X, por ejemplo, en cartuchos de Game Boy Advance. Y se veían en la Game Boy Advance. Que además, que además, eso los hizo 4Key directamente, los programaban 4Key. En los cartuchos grises, creo, así como los de los NES Classic estos, partido más clarito. Eso nos llegaron a Europa. Y eran vídeos. Y eran capítulos de las series. De Pokémon, de Sonic X, creo que había también de Dragon Ball, GT. Y eran capítulos de Game Boy Advance. Y eran capítulos de Game Boy Advance con cosas especiales. Por ejemplo, el Boktai, un juego muy chulo, un RPG muy guay, que tenía un lector de luz solar. Porque una mecánica dentro del juego es que tienes una pistola de rayos de luz solar para matar vampiros y criaturas de la noche y tal. Y en vez de que fuese una cosa en game de ir a recargar la pistola, tú tenías que ponerte al sol de verdad para recargar la pistola y jugar en el sol. Es una mecánica muy chula. ¿Verdad? Sí. O el Yoshi Tilt & Tumble, creo que se llama. Que detecta el... No, el Yoshi Tilt & Tumble no. Tilt & Tumble es el Kirby. Mira, aquí estoy viendo... El juego de color. Estoy viendo aquí el sistema que dice ella, que detecta cuando es un juego de Game Boy o de... Es como una pestañita. Cuando metes uno de Game Boy, Game Boy Color, la empujas para adentro y se entra en la consola en modo Game Boy. Aquí esta sí se ve, la mía no se veía tanto la normal. No sé, hay un Yoshi que es por el de esto de movimiento, que no me acuerdo ahora como se llama, que tiene el cartucho así muy grande, que... No es el Tauchango, el Tauchango es el de ese, coño, que se me ha ido el nombre. ¿Tú te acuerdas cómo se llama? ¿El qué? ¿El Yoshi este que sacaron, que era con control de movimiento? No era el... ¿Yoshis and the Mufa o no? No. Es que me suena a lo del Tilt & Tumble, pero es que el Tilt & Tumble estoy cayendo que es el Kirby que salió Game Boy Color. Sí. Que es uno de los que no es compatible con... Uno de los poquitos, poquitos juegos que no es compatible con... Eso, Universal Gravitation. Que eso es por control de movimiento, tú mueves la consola y detecta el movimiento y se mueve el personaje. Cosa que, como ya me estoy diciendo, no es el primer juego que lo hizo porque en Game Boy Color hay un Yoshi, hay un Kirby que se llama Yoshi... ¿Quién Yoshi? Kirby, Kirby Tilt & Tumble, que utiliza la misma mecánica y es uno de los poquitos, poquitos juegos de Game Boy y Game Boy Color, porque no es compatible con Game Boy Advance, lo metes y no funciona. Precisamente por eso. Porque como utiliza el lector de movimiento, el sensor de movimiento giroscopio, pues no va bien. En Game Boy Advance también nació, por ejemplo, la saga WarioWare, que es flipante, una de mis subsagas de Nintendo favoritas. El primero con los microjuegos y tal fue una revolución en su momento. Y el segundo, que se lo salió en América, bueno, también en Japón, pero no llegó a Europa, es el WarioWare Twister, que también he utilizado un sensor de movimiento, que es una cosa muy guay. Voy a enseñar un cartuchillo, ya que estamos. Fíjate, si había cosas raras, que incluso había un juego que se lo conectaba a un lector de azúcar en sangre. Bueno, Nintendo ha hecho siempre cosas muy raras. Cosas muy raras. Ahí está el cartuchito, me acuerdo que me llamó mucho la atención que eran muy pequeños, la mitad de Game Boy. Eso también me llamó la atención en su día. Y luego los de ese eran todavía más pequeños. Que luego ves a la gente diciendo, uy, Nintendo vuelve a usar cartuchos con la Switch, no la voy a volver a usar desde la 64. Claro, la portátil es ninguna de Nintendo usa cartuchos, claro que no. En fin. Bueno, pues ahí están los canalillos que decía antes yo. Ahí, aquí. Le das la vuelta al cartucho. Y aquí detrás hay como dos canalitos. Se ven ahí. Esa esquina. Bueno, pues eso es lo que hace que la consola, lo que comentabas antes, de que detecte si es un juego de Game Boy Advance o si es de Game Boy o Game Boy Color. Porque tú al meterlo, si es de Game Boy Advance, no presiona la pestaña, que está justo en ese hueco. Y entonces entra en modo Game Boy Advance. Y si metes uno de Game Boy Color o de Game Boy, la empuja para adentro. Y la consola dice, pues es modo Game Boy. Yo pensaba que lo hacía por software, pero ahora con lo que has contado tú, pues ya lo vemos, claro. Y por cierto, con eso luego, en DS, DS lleva dos pestañas aquí, pero son sólidas. Para ese sistema. ¿Para qué? Para que tú puedas meter un cartucho de Game Boy Advance, así en el este, pero no uno de Game Boy o Game Boy Color. Es decir, utilizaron eso mismo para luego bloquear el uso de cartuchos de Game Boy y Game Boy Color en la DS. Es como la diferencia entre Game Boy y Game Boy Color. La Game Boy, tú no puedes meter un cartucho de Game Boy Color porque tiene un lock arriba, que engancha en una esquinita. Que tiene los cartuchos de Game Boy normal. El propio interruptor de encendido activa una palanquita que bloquea el cartucho. Que es para que no puedas sacar el cartucho con la consola de encendido. Pero eso luego se utilizó como control para no meter juegos de Game Boy Color. Sí. Porque los juegos de Game Boy Color no tienen ese huequito y no... Que da igual porque tú puedes meter uno de Game Boy Color, o bien modificando el este, o... Bueno, en una Poké. En la Game Boy Player. En la Poké no tiene eso. Tú también. O en el Game Boy Player, el Super Game Boy Player de Super Nintendo. Y lo que te sale es un cartelito diciéndote que no es compatible. A veces tenían unas pantallitas ahí graciosas. Sí, tenían cositas chulas. Que ese juego no era para él. Bueno, más cositas. Más cositas. A ver qué se me ocurre. Hemos hablado de los juegos en 3D que había, que estaban chulos. Poligonalmente, además se le ofendía bien. Mejor, por ejemplo, que Mega o Super. Sí. Pero solían tirar más de sprites. Podía hacer ahí algunas cosillas texturas. Era algo así como si llevara un chip ahí de apoyo a lo bestia para polígonos. Ah, y el Asterix, el Asterix XXL de Game Boy Advance Bank es una bestia parda a nivel técnico, ¿eh? Es un plataformas 3D, 3D, pero con hecho con sprites. Muy bonito y jugabilidad 3D en la Game Boy Advance. Muy guay, como la moto. Que baja muchísimo. Yo digo que en los juegos de coches se usaban mucho eso. Sí, en los juegos de coches se usaban mucho. Y molaban bastante. Usaban mucho el modo 7. Como en el... Pero también había juegos que utilizaban 3D, 3D. Como hemos dicho, en 3D ni modo 7 ni boyas. Yo creo que en Boy Advance... En torno 3D poligonales. Yo creo que en Boy Advance se usó más el modo 7 que Super Nintendo. Sí, usaban mucho. El Sonic Advance, las fases de bonus Sonic Advance 2 eran en modo 7. ¿Qué más? A ver si hay cosas chulas. Lo que hemos dicho antes, lo que he dicho antes de las capacidades de sonido. El Rin Tengoku solo salió en Japón. Es el primer juego de la saga Paradise o Rin Haibens. Depende de donde nos estés viendo. A mí me flipa. Uno de mis mejores juegos. Uno de mis juegos favoritos de Game Boy Advance. Y la calidad de sonido que tiene es alucinante. Con canciones cantadas, con una calidad de audio alta. Y, hombre, se nota la compresión, obviamente. No es como si fuese audio CD. Pero pega el pego totalmente. Y es una obra maestra ese juego. Os recomiendo mucho que lo juguéis. Pero una cosa importante. Si lo jugáis, que sea en un flashcard. O en una red pro. O un buzzlet. O lo que sea. No lo juguéis en emulador. Porque en emulador, no sé por qué. Hay un retardo que lo hace prácticamente imposible de jugar. Y mucho más difícil de lo que es en realidad. Yo ese juego, desgraciadamente, no lo tengo físico. Pero lo jugaba en flashcard. Porque ya teniendo DS. Me compré un flashcard de Game Boy. De Game Boy Advance. Que en aquel momento lo utilizaba para cargar juegos de DS. En piratería. Pero al final terminé utilizándolo más como flashcard de Game Boy. En la Game Boy. Y ahí probé un montón de juegos de Game Boy Advance. Que me gustaban mucho. Y ese es uno de ellos. También otro juego que me gustan mucho, mucho de Game Boy Advance. Es el Mario y Luigi Superstar Saga. Que ahora va a salir en 3DS. Y le tengo muchas ganas a la remake de 3DS. También lo flipé en colorines con él. ¿Qué más? Juegos que me molan en Game Boy Advance. Harvest Moon. Por ejemplo, que aquí en España no llego nunca. Los Harvest Moon de Game Boy Advance. El Friends of Mineral Town. Y More Friends of Mineral Town. Que para mí sigo considerando los mejores Harvest Moon de toda la saga. Me encanta. Y ese es otro que no he podido conseguirlo físico. Al menos legalmente. Porque no hay Dios que lo pille. Ese alguna vez me lo he encontrado por ahí en Cash Convert y tal. Pero son puzzles. Hay que tener muchísimo cuidado cuando compras cartuchos de Game Boy Advance. Sobre todo a día de hoy. Por internet y tal. Porque hay muchísima piratería en Game Boy Advance. Te venden el cartucho. Todavía hoy en día. A día de hoy. Te venden el cartucho y parece que es oficial. Pero luego no. Por ejemplo, nos pasó con el Tournament Edition de... No, pero ese ya sabíamos. A ver. Es que hay distintos grados. Lo sé que son muy evidentes. Porque ni siquiera emitan la pegatina. Y hay otros que tú lo ves y parece 100% oficial. De hecho, cojas el cartucho y dices... Lleva el tornillo de Nintendo. Son como repros. Pero no son... Lleva el logo de Nintendo. Dices... Es que parece oficial. Pero se nota ya la calidad del plástico, tal. Cosas así que no. Hay distintos grados de cartuchos piratas. Y por ejemplo, el que dice ya del Tournament Edition. Que conseguimos antes del... Del original. Que es el que tengo aquí. Ese se notaba bastante. Porque la pegatina era totalmente distinta. Y bueno, la pegatina era totalmente distinta. Y al arrancarlo te salía arriba. ¿Era Ken? Era Ken. Sí, cuando metías el juego y arrancaba. Salía el crack del juego y salía Ken. ¿En un Mortal Kombat? Sí. Salía Ken. Entonces... Es verdad, era Ken. No sé, porque yo recuerdo a Ryu. Ahí con la bandana ahí en blanco, tú sabes. Era Ken. Y con ese estás jugando durante años hasta que hemos conseguido el original. Este sí, original. Hay muchos puzzles. Muchos, muchos, muchos puzzles. Yo por eso ya no compro por internet cartuchos de Game Boy y Advance nunca. Porque el 99% de las veces son piratas. Sí. Hay que tener mucho cuidadito. A mí, hombre, muchos juegos de Advance que me gustaría tener. Yo sigo buscando todavía juegos hoy en día. Yo también. Pero hay dos principales que quiero tener que me faltan. Que son el Sony Genesis. Pues el único Sony que no tengo. Es horrible, ¿vale? Pero es el único Sony que no tengo de Advance. Y el Sega Arcade Gallery. Que es el que decía antes. Lo que pasa es que quiero conseguir los completos. Con el Sony Genesis hubo una época en la que era relativamente fácil de conseguir. Sí. Tenías que importarlo de América, obviamente. Pero era relativamente fácil de conseguir. Y así fue como conseguí yo el mío. Porque salió una dobleada de gente que lo vendía porque habían visto en internet que estaba poseído el juego. Que era satánico. Que tenía un demonio dentro. Y que tenían que venderlo la mayoría de los niños. Y eso de que tenía un demonio dentro está dentro. Y eso es un creepypasta. Hay un creepypasta de Sony Genesis. Donde dice que si juegas te poseen en plan Sony.es. Y hay muchos críos que se lo creían y que tenían el juego. Y lo venden. Y yo compré. No sé yo. Yo lo que veía eran muchos lotes de juego nuevo. Se ve que los que no habían vendido acabaron. Eso también. Pero ya no se ven barato. Ya no. A ver cómo consigo yo ahora uno. Cuestión de suerte. Como este. Quedé con suerte. Más cosas. Más cosas. A ver qué se me ocurre. Eso al final voy a tener que acabar haciendo la vista gorda y buscar aunque sea el cartucho suelto. Para saltarme mi norma. Pero bueno. No es que realmente sea una norma. A mí me da igual. Ya sabéis que me da igual que no esté completo el juego. No le hago ascos. Pero es que en en Boyard más después de haber conseguido todos así completos. Pues es una pena. Aunque bueno. Ya que el Mortal Kombat Tournament Edition ya no tengo la caja original. Ya me da igual. ¿No? Estoy pensando a ver qué se me ocurre. Pero que si no me das pie no se me ocurre nada. Yo pensé en blanco. Como que no. Yo creo que ya está a lo básico ¿no? Hay muchas cosas. Tú recuerdas. No, pero no vale. Tú recuerdas de infancia y todo. Ya acabaste con ellos. Más o menos. Sí. Y yo pues bueno. Ya digo. Yo creo que donde más jugué al final fue en la Game Boy Player. Y hoy en día en la DS. Sí. Es donde lo suelo meter ahí y juego bastante más el alba. De vez en cuando todavía me pongo alguna partidilla. En Sonic Battle es un juego que me gusta jugarlo de vez en cuando. Y sigo buscando. Y no solo esos dos que digo. Sino que a veces cuando vemos por ahí juegos que están a buen precio. Por ejemplo hace unos años hubo un mercadillo solidario. Y había bastantes juegos de Game Boy. Y además tirados de precio. Completos además. Muchos de ellos nuevos. Y dije que puñetas. Aquí hay juegos de coches. Juegos que tal. Que no. A lo mejor en otro momento no se había pillado. Pero dije mira que es benéfico y tal. Y están baratos. Pues me llevo todo lo que pueda. Nos trajimos un montón. Entonces. No sé. Es una consola. Yo la veo como una especie de extensión de los 16 bits. De la época de Mega Drive y de Super. Yo en esos días ya la veía así. Entonces. Digo pues bueno. Hoy en día. Pues si me encanta Mega Drive y Super Nintendo. Como no me va a gustar. Y lo voy a ver. También una cosa curiosa que tiene. Es que tiene muchísimos juegos de licencias. De películas. Y de series y tal. Que tú lo ves. Y dices. Pues vaya mierda. Son juegos malos. Pero luego no. O si te pones realmente a fijarte. Por ejemplo. El juego de la película última. O no última. Última de aquella época. Que salió en CG. De las Tortugas Ninja. Es un pedazo de Viterap. Que no tiene mucho que envidiarle al Viterap. De las Tortugas Ninja de arcade de Konami. Está muy bien. Hay un montón de juegos así. Que se menosprecian. Por ser juegos de licencia. De lo que sea. Y luego están muy bien. Así que. Yo creo que es interesante. Por ahorita explorar el catálogo de Game Boy Advance. Tiene un catálogo enorme. Porque es un catálogo enorme. Y muy chulo. Y digo. Sobre todo a los que os gustan. La época de los 16 bits. Mega Night y Super Nintendo. Y tal. Es muy recomendable. Y ponerse a bucear. Es muy recomendable. No os penséis. No hagáis la tontería. Que hace mucha gente con DS. Por ejemplo. De. Bueno. Que le quita los Mario. Y los Zelda. Y no hay nada más. No. Que mucha gente se queda solo en eso. Y ella puede decir que en DS. Que tiene para siglos. Buscando juegos. Pues en Advance lo mismo. Podéis poneros a bucear. Y vais a encontrar cosas muy chulas. Pues son muy guay. Bueno. Pues yo creo que ya está. ¿No? Estoy pensando en el juego de los Mañanitos. ¿Te acuerdas? Sí. Sacaron un juego. Solo en España. Que solo se podía conseguir. Comprando. Mañanitos. El pastelito este. Que ahora son. Los Duqua. Creo. Un pastelito. Que había. Participabas en un concurso. Y te regalaban el juego. Y las cosas. Creo que está bastante bien. Y es uno de los juegos más raros. De Game Boy Advance. Precisamente por eso. Porque hay 4 o 5 en el mundo nada más. Porque solo se hicieron. Se hizo el juego exclusivamente. En España. Para regalarlo con los pastelitos esos. Y solo hay 4 o 5 nada más. Yo que sé. Habrá 100 en el mundo. Una cosa. Muy poquitos. Todos se regalaron con los mañanitos. El pastelito este que es así. Y con papitas de chocolate. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y es súper raro. Está dumpeado. Se puede jugar. Y la cosa. La curiosidad es que los juegos. Está bien. Los juegas y está de puta madre. Es un buen. Ojo. Un ragangán. Bueno. No sé si ragangán. Una mezcla entre plataformas. Con acción. Un beat en up. ¿Sabes? Un gasto giros. Una cosa así. Sí. Una cosa así. Pero menos frenético. Más tranquilito. Y está bien. Me recuerda un poco al Coca-Cola Kid. Vestormat. Ah Coca-Cola. Me recuerda Coca-Cola Kid. Y está guay. Bueno. Pero a ver quién es el guapo que lo consigue. Porque es muy raro. Y te pueden pedir perfectamente 300, 400 euros por el cartucho solo. Si tienes uno, ya sabes. Bueno. Mañanitos. Bueno, mañanitos. Además se llama. Creo que se llama de Mañanitos Adventure. Una cosa así. No me acuerdo bien. Pues bueno. La verdad es que aunque ha enseñado ya sus competidoras y tal. Mucha competición tampoco tuvo. No. Tenía estas consolas. Pero es que estas consolas eran muy minoritarias. Fueron muy. Joder. Game Boy Pocket. La. La. Game Boy Pocket. Compitió casi más con Game Boy Color que con. Si. Con eso. Realmente yo creo que la competidora más directa de la Advance fue la Engage. Porque incluso técnicamente era. Como similar. Era más bruta. Era más. Lo que hacían normalmente era portear juegos de Advance. Cogían un mismo juego de Advance y lo porteaban en Engage. De hecho se lo hacía bastante. Pero. Luego algunos juegos de Engage. Como el Tomb Raider. Los ves y dices. Esto no es un Advance. Era. Era cerote. Y. Bueno. Engage por desgracia no la tenemos. No. Pero algún juego tenemos por ahí. Yo en su día. Que recuerdo que quería un Engage. Un móvil. Pero al final nunca lo tuve. Es que era caro. Era caro. Era bastante caro. Y. Los juegos tampoco tuvieron una distribución demasiado buena. Me acuerdo yo que. Cuando me enteré que iba a salir Civilization 2. Dije. Dios mío. Un Civilization 2 portátil. Y. Intenté encontrar uno. Aunque solo fuera el juego. Digo. Ya conseguiré luego el cacharro. Luego más tarde. De alguna manera. La distribución era pésima. Pero sin embargo. Hoy en día se ven los Sonic N. Por. Pila. En la tienda. Los Sonic N los ves. Ahí a montones. Curiosamente el Sega Rally. Que lo he enseñado aquí de Game Boy Advance. Está en Engage. Es el mismo juego prácticamente. Y en Engage es. Ultra raro y dificilísimo de conseguir. Bueno una pasta. Pues bueno. Hay también un Shadow Man en Engage. O estoy yo confundido. Creo que no. No sé. No me acuerdo. No sé. Bueno. Más cosas. Más cosas. Más cosas. A ver que se me ocurre. No se me ocurre nada. Ah. Curiosidad. Sabes que la Game Boy Advance SP. No le puedes poner unos cascos así libremente. Te necesitas utilizar un adaptador. Ya. Y eso me fastidió mucho en ese momento. Porque yo sí. Siempre he jugado mucho con cascos. A la Micro sí. A la Micro sí. A la Micro sí. Y a la normal también. Y a la Game Boy Color. Y a la Game Boy Pocket. Y a la DS. Y a todas. Pero la SP no. Y me fastidió porque yo me gustaba siempre. Bueno me gusta. Cuando juego con una portátil. Me gusta jugar con mis auriculares. Para escuchar más la música. Y con la SP no pude. Tenía el compromolazado. Aparte que además nunca lo vi en tiendas. Así que nunca lo compré. Que luego está también ese modelo de Game Boy Advance SP. La famosa 101 esta. O lo que sea. La F6 101. Que tiene la pantalla retroiluminada mejor. Porque la Game Boy Advance SP. Normal. Tiene la pantalla retroiluminada. Pero no es red de iluminada realmente. Lo que tiene es una lamparita aquí. Que se ve. Que además la puedes encender y apagar tú. Tiene un botón para encenderla. Se ve. Pero la Game Boy Advance SP 101. Que tienes que mirar. Por detrás. El código de serie. Que son las rosas estas. No siempre son rosas. Aunque la manera más fácil de reconocerlas. Porque el modelo. La Girls Edition. Que eso es otra cosa. De Nintendo distribuyó. Una Game Boy Advance SP. Girls Edition. Para niñas. Rosa. Esa es súper machista. ¿Esa no salió solo en España o algo de eso? La Girls Edition sí. Se lo salió en España. Pero la 101 no. No salió en dos lados. Sí. No digo la rosa. Pero esa. La Girls Edition. Era 101. Y es la manera más fácil de reconocerla. Es rosa. La que a mí me tenía loco en su día. Y quería pillármela. Encontrarla en la Advance SP. Que yo quería. Era de la NES. Eso estaba muy guay. Sacaron muchísimas ediciones. Especiales de SP. Con un montón de cosas. Por ejemplo. Se veía mucho por ahí. La Tribal. Estaban de moda los Tribal. En el tatuaje Tribal. En aquel momento. Era una platea. Con un dibujo. Un tatuaje Tribal. También se veían mucho. Las ediciones especiales. De Pokémon. La de Groudon. Y la de. Esta es la de. La de Kairosh. Pero esta no es. La de Rubik. Tiene un. Es roja. Esta es la que salió cuando el Pokémon rojo. Y rojo fuego y verde hoja. Sí. Pero la de. La de Pokémon. Tenía aquí dibujado el Pokémon. Y un montón de cosas. Mira. Otra cosa. El Pokémon. Hicieron un remake de los Pokémon rojo. Y azul. Bueno. Verde. Y tenían conexión inalámbrica. Que eso es otro avance. Tenía un adaptadorcito. Que tenías el patucho. Y se le conectaba. Y tenías conexión. No sé si era. Wiles. O era Wiles. Pero no sé si iba por Bluetooth. O el frarrojo. O algo de eso. Y mira. Otro avance más que tenía la Game Boy Advance. Que es interesante. Verdad. Otra cosa. Cuando estaban diseñando la Game Boy Advance. Se plantearon la posibilidad de que la Game Boy Advance SP. Luego la Game Boy Advance original. Cuando estaban haciendo la Game Boy Advance SP. Porque al final la única mejora realmente que tuvo. Es que lleva batería y la retroiluminación. Pero se plantearon que la Game Boy Advance SP. Iba a ser una versión de lujo de la Game Boy Advance. Y que iba a tener diferencias. Diferencias palpables. Como por ejemplo que la pantalla fuese táctil. Cosa que al final se desechó. No de todo. O sea luego se utilizó un DS. Pero también se plantearon. Por ejemplo aparte de eso. También se plantearon. Que fuese capaz de reproducir. Un gráfico en 3D estereotópico. Como la 3DS. O sea salga de la pantalla. No modelo. No salga de la pantalla. Pero igualmente tampoco lo consiguieron hacer. Cosa que también estuvieron planteando con eso. Con Game 2 también en teoría. Iban a plantearse que fuese con juegos en 3D estereoscópico. Pero al final nada. Que más cosas así guays. No. De más. Me van viniendo conforme va saliendo la conversación. Si. Es que se puede tirar así 10 años. Si. Como me vienen a la mente en ese momento. Y terminará el vídeo y se acorda ahí. Podría haber dicho esto no sé qué. Probablemente. Me pasa eso mucho. Bueno. Y lo básico y lo importante ya está. ¿No? Bueno pues ya está. Ala despide el vídeo. Hasta luego. Bueno vale. Pues yo sí que despides tú con mucho ánimo. Coño. Yo no sirvo ni para saludar. Ni para despedir. No me gustan esas cosas. No. Ya te veo. Tengo sed. Pues eso. Yo Game Boy Advance. Es de las portátiles que más he usado. Yo creo que las únicas que he usado igual o más son. De ese en guía. Y. Bueno. Y quizá tres de ese ya más recientemente. Y me encanta. Le da bastante caña. De hecho. Porque yo Game Boy Advance en su día. Lo he conseguido unos años después. Y. O sea. Lo que es de portátil en su momento. Yo creo que esa es la que más se usó. En su época. O sea. Lo que es en su época. No conseguí a lo mejor algún añito después. Pues yo Game Gear jugaba mucho con las de otros. O sea. Tenían amigos y demás. Entonces jugaba mucho con Game Gear en su época. Pero tenerla yo y. Mis propios juegos y tal. Tuve que esperar unos añitos. Hasta mediados de los noventa. Una cosa así. O finales. Y. En Game Boy Advance sí. Entonces. Para mí es una portátil muy importante. Me acuerdo de más cosas. ¿Qué? Cuando estuvieron diseñando la Game Boy Advance. La normal. Hicieron muchos cambios de diseño. Y una de las ideas que tuvieron. Fue que fuese. Cerra así como la SP. Al final eso lo aplicaron a la SP. Muy bien. También. En un momento. Se pensaron la posibilidad. De. Que la pantalla. En vez de ser así alargada. Fuese para arriba. Como la Game Boy Color. Y como la Game Boy. Normal. Sí. Pero también la rechazaron. Tendrían mil ideas. Tenían mil ideas. Allí Juan las hace. Modificaciones. El diseño final de la Game Boy Advance. Es de un tío francés. No me acuerdo cómo se llama. Creo que lo he dicho antes. ¿Lo he dicho antes? No lo sé. No suena a algo que eso. Bueno. Allí Juan las modifica. Y le pone pantallas nuevas. Y se ven bastante bien. Mola. Pues bueno. Yo creo que ya está. ¿No? ¿Te ha quedado algo más? Es que es conforme me va viniendo. Tío. Pues eso. Tú. ¿Cuál es tu. Un comentario final sobre la consola? Que la quiero mucho. Es mi infancia. ¿Tú quieres mucho todas? Sí. Yo las quiero mucho todas. Pero tengo una especial afinidad con las consolas portátiles de Nintendo. Porque con otras consolas portátiles no me pasa tanto. Son con las de Nintendo. Y. Y la verdad es que con Game Boy Advance. Es una cosa extraña. Porque cuando pienso en mis consolas portátiles favoritas. Casi nunca pienso en Game Boy Advance. Pero cuando me pongo a pensar en Game Boy Advance. Tengo miles de recuerdos. Y miles de juegazos. Y le saqué muchísimos partidos. Le tengo mucho cariño. Y coño. Me gusta mucho. Pero nunca pienso en ella. No sé. Es como. La de en medio. ¿Sabes? Como el hijo de en medio. Que nadie. No es el consentido por ser pequeño. Ni. Como el mayor. Los padres lo quieren. Es el de en medio. Pero también lo quiere. Porque es tuyo. Pues eso. Pues bueno. Esos son sus. ¿Habéis visto Malcom in the middle? Pues eso. Esos son sus comentarios. Finales. Sobre la consola. La quiero mucho. Y no os creáis. No soy hater del Pokémon Rubik. A lo mejor antes fui un poco dura con él. La verdad es que. Siempre es muy dura con todo. Sí. Soy así. Que le vamos a hacer. Me guío por sentimientos. Pero luego. Pero luego entro con la racionalidad. Y la verdad es que no es para nada un mal juego. Y no se merece el odio. Pero en su momento para mí fue un palo. También es que estaba con la edad de la tontería. En aquella época era una época muy mala. En aquella época para mí. Por lo menos con la adolescencia. Y en pleno abullición. Hicía muchas tonterías. En general. Y pensaba muchas tonterías. Y muchas tonterías. Pero hoy en día no. No como ahora que no dicen ninguna. No se te va a la olla ni nada. Pero son otro tipo de tonterías. Antes era en plan haterismo. Y en plan. Todo huele a caca. Yo soy muy madura. Por tanto. Digo que todo es una mierda. Yo creo. Cuando realmente eso es mentira. Eso es lo que demuestra. Es que realmente no tienes ni puñetera idea. Te las quieres dar. Yo creo que eso del. Todo es una puta mierda. Y me creo muy guay. Porque digo que todo es una puta mierda. Es una etapa de la vida. Que el reloj. Toda la vida se llama la del pavo. Que te crees el rey del mombo. Lo que sea y tal. Sí, efectivamente. Y a algunos les dura esa etapa. Hasta los cuarenta y tantos. O cincuenta años o más. Y es un poco lamentable. Pero vamos. Cualquiera que sufra un proceso. Digamos. De maduración normal. Ya sea incluso de pequeño. Se puede llegar a hacer. Se puede llegar a evitar. Esa edad del pavo horrenda. Lo doy fe de ello. Pero algunos no quieren y siguen. Y ver a una persona adulta. De treinta y tantos años. O cuarenta y tantos. O veintitantos. Los que sean. Comportarse como un crío hormonado. Diciendo que todo es la mayor basura del universo. Pues es bastante lamentable. Sí. Pero bueno. Pues eso. Que ya está. ¿No? Es que está la... Me deman recuerdo. Si es que me vienen cada dos por tres. Pues bueno. Pues ya haces tú otro pequeñito de esos entresemanas. Con lo que traes. Yo haré seguro. Lo vas apuntando y luego lo pones todo ahí. Pues yo luego no me acuerdo. Es que me sana en el momento. Pues eso. Que una maravilla de consola. Y yo desde luego. De las mejores portátiles que he tenido. Sin duda. Y eso no lo decir poco. Pues bueno. ¿Despides tú o despido yo? Despides tú. Que yo soy muy mala, eh. Pues venga. Además yo he presentado. Antes de despedirse. Que podré decir la encuesta. ¿Qué vas a meter entonces? ¿Qué vamos a meter? Estaba Game Boy. Porque quedaba Game Boy allí. Estaba Xbox. La primera Xbox. Que muchos me pedís que hagamos Xbox. Pero si es que no se ve la encuesta. Botadla, chicha. Botadla. ¿Y luego dices tú que quieres meter la Wii? Sí. Porque la Wii mola. También podríamos meter la peli 3. Porque es de 2006. Ya han pasado 10 añitos. Ya se puede considerar retro. Y la 360. Y la 360. Lo que pasa es que con 360 hay un problema. ¿Qué problema? No hay ningún problema. Hay un problema de logística. Y es que tu 360 está en el pueblo. Sí, eso sí. Y yo la tengo. Entonces. Eso sí es un problema. Yo creía que el problema me iba a decir. Que como la tengo yo y tú no la has jugado tanto. No ibas a saber que deje de ella. Pero que no hay ningún problema. No hablo de ella. Que la amo con locura. Coño. La 360 la conozco. Y he jugado con la tuya. Y los juegos son prácticamente los mismos que los de Play 3 en muchos aspectos. O sea que. Por eso no hay problema. Pero que yo no tengo una aquí. Sí. No podríamos enseñarla. Y tú la tuya la tienes en el pueblo. Entonces hacer un vídeo de una consola. Y no enseñar la consola es un poco lamentable. Lo que sí que puedo hacer. Que probablemente no haga que cuando me vaya de vacaciones. Que me voy a ir pronto. A hacer el vídeo tú. Voy a hacer. Voy a intentar. Aunque no se haga la encuesta ni nada. Igual lo haces por tu cuenta. Aprovechas y hablaste allí de 360. Todo lo que te haga. Eso voy a hacer. Voy a grabar vídeos de mis colecciones. De los juegos que tengo en casa de mis padres. Que siempre estoy hablando de. Ay lo que tengo en casa de mis padres. Pero nunca lo enseño. Voy a aprovecharlo. Enseñarlo. Y hace un vídeo de 360. Te os obligan. Allí. Estoy dando cuenta de que esta no es la portada del Echo. Es la del Echo Tides of Time. Es verdad. Vaya chapuza. Estaba hablando aquí ahora mismo. Y me he dado cuenta. A ver la portada del Sega Smash Pack este. Que esta portada no es la del Echo de Dolphin. Que es el Echo de Dolphin el que viene el primero. Pues la portada es la del Tides of Time. Que es la secuela. Y el D-Fader este no es más. No es un arte del Revenge of the Hades. Creo que sí. Este D-Fader de ahí tampoco es el del Golden Axe primero. Desde luego vaya tela. En que poca gracia. Por lo tal es Pimbal bien. Sí. Bueno. Verás sí. En fin. Pues eso. Que vas a aprovechar a hacer el D-360. Entonces ¿cuáles vas a meter en la encuesta? De Game Boy y Xbox seguro. Porque son las que sobraron de la otra. Y dice que quieres meter Wii y que vas a meter el Play 3. Venga. Porque está un poco más equilibrado. Como el D-360 lo va a hacer sí o sí desde allí. Y ya se subirá. Ese no lo voy a poner en votación porque como lo voy a hacer igualmente. Además la cosa es que cuando me... Lo voy a ir diciendo ya. Pero ya haremos un vídeo explicándolo todo. Cuando me vaya de vacaciones probablemente no suba vídeos. ¿Vale? Y a lo mejor dejamos alguno programado. No lo sé. Depende del tiempo que tengamos. Para montarlo y eso. Sí, porque ella es la que los monta. La que lleva todo el canal. Lleva todas las historias y tal. Y yo estoy aquí. Entonces los vídeos los hará solo ella. Yo ese tiempo que estéis allí a mí no me vais a ver el pelo. El problema es que yo podría perfectamente. Como los voy a grabar allí igualmente. O eso quiero. Grabarlos y subirlos allí. Y que el canal durante todas las semanas sea yo sola. Pero es que hay un problema importante. Y es que en casa de mis padres internet va como el putísimo culo. Y dudo mucho que consiga subir nada. Y no hay silencio ningún. Y bueno, lo de silencio se puede apañar porque puedo grabar de madrugada. Pero... Además ya no están los perritos. Que hacían ruido. Ay, mi perrito. Si me murieron en Navidad. No quiero pensar bien. Pero eso. Grabarlos los grabaré. Pero subirlos lo mismo no los subo durante ese tiempo. Los subiré a la vuelta. Por eso. Porque no funciona internet aquí bien. Es en mitad del campo. Es internet rural. Va como el culo. Tiene muchísimos microcortes. Y... Y a lo mejor para subir un vídeo no puedo tirar días. Y aún así. Y cuando esté... Ni eso. Ni eso. Siquiera. Ni eso. Porque es que no va. Ya te lo digo yo. Que yo haya intentado... Es que no me va el whatsapp siquiera. ¿Vale? Es que no. Internet. Bueno, que si puede subir ahí y si no, no se ha entendido. Ya está. Punto. Pues eso. Y si no te los traes grabados allí... Y los subo aquí, que es lo que pretendo hacer. Que bueno... Lo bajaré allí, los montaré allí y los subiré cuando ya haya. Antes de que se vaya, haremos un mini vídeo de eso explicando qué va a pasar. Si lo vamos a tirar unas semanas y subir vídeos o lo que sea o todo eso. No hace falta que lo expliquen aquí. Pues ya está. Eso. Que ya te ha quedado un vídeo muy largo. Que otras veces, cuando me he ido de vacaciones, he dejado vídeos. Vale. Todo eso lo cuentas cuando expliquemos qué va a pasar esta semana y tal. Porque la gente no se va a tragar un vídeo de dos horas para... Que hay que entender por qué no vas a subir vídeos. No, yo lo explicaré en otro vídeo aparte, hombre. Por eso. Pues no hace falta que lo expliques de aquí ahora que la gente estará ya aburría de nosotros. Pues bueno. Vamos rey. Que mucho cariño a la Game Boy Advance, que mola un montón. Y que nos vemos en los siguientes vídeos. Si hubiéramos alguno más antes de que se vaya, supongo. Sí, todavía falta. De momento no. Ya avisaremos cuando sea el momento. Todavía ni siquiera se la facha exacta. Va a ir poniendo ya la encuesta, eso sí. Ya la podéis ir votando ahí en el Twitter. Ya la digo. Game Boy, Xbox, Wii y Play 3, ¿no? Sí. Pues ahora. Pues ya está. Que nos vemos en los siguientes vídeos. Y hasta la próxima. Hasta luego, Lucas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!